Pues es un tema bastante interesante, es un tema que, como lo decimos en algunas ocasiones, se las trae, puesto que conlleva algunas cuestiones que definitivamente nos confrontan a una realidad muy interesante. Primero que nada, siempre parto de nuestra realidad, del hecho de que en nuestro contexto, nuestro contexto costarricense, pues la cuestión de la investigación nunca fue promovida, digámoslo así, desde los primeros niveles escolares, sino que más bien al final es cuando uno se confronta con la realidad de la investigación y es cuando empiezan a demandarle a uno la academia, la universidad, específicamente, tal vez competencias, habilidades, destrezas que no se habían desarrollado en todo el proceso anterior. Cuando iniciamos procesos de investigación y nos hablan de la palabra epistemología, siempre nos rascamos la cabeza tres veces. ¿Qué significa epistemología? ¿Cómo se come eso? ¿Cuáles son los retos que me presenta una cuestión como la epistemología? Y sobre todo, cuando comenzamos unos procesos de investigación, nos damos cuenta que se abre todo un panorama, lo más amplio, con respecto a metodología. Entonces, vamos a la biblioteca y a partir de un tema que hemos escogido, alguna referencia o alguna recomendación de algún profesor, pues nos encontramos un libro de metodología cuantitativa, estrategias y técnicas de investigación social, metodología cuantitativa, o nos encontramos otro de técnicas cualitativas de investigación social. Y para el novel uno se pregunta, para el investigador nuevo se pregunta, ¿y eso qué? Pues realmente, la cuestión de los paradigmas de investigación surge a partir del planteamiento de Thomas Kuhn, con respecto a lo que él consideró, conceptualizó, con lo que era un paradigma, y las implicaciones que éste conlleva. Si lo vemos, pues prácticamente ese cuerpo implícito de creencias teóricas y metodológicas nos encuadran en una creencia, en una percepción de mundo, que nos hace percibirlo de una manera determinada. Entonces, en ese sentido, yo me doy cuenta que tengo ciertos compromisos que son ineludibles con esa realidad. Realmente, de acuerdo a como yo como investigador percibo a la realidad que está frente a mí, así va a ser el paradigma, los compromisos que yo adquiera, epistemológicamente hablando, y sobre todo, la cuestión del enfoque que viene más adelante. Sí tenemos claro, para cada uno de los que estamos aquí, que el paradigma no es una escogencia libre. Prácticamente todos, como bien lo planteó don Humberto ahora, hace unos minutos, hemos sido creados y criados en un posicionamiento paradigmático puntual. En este caso, el que más ha privado en Occidente es una perspectiva racionalista, prácticamente nomotética, es de implantación de leyes, y la búsqueda de causa-efecto en una perspectiva muy, como lo planteara Descartes, en determinado momento, lo único real, lo único existente, es aquello que dentro de los cánones de la razón puede ser representado matemáticamente. Entonces, el paradigma como esquema teórico, como vía de percepción y comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado, es lo que a mí me encuadra frente a un objeto de estudio determinado, y me hace comportarme y me hace utilizar ciertas herramientas, ciertas formas de acercarme al objeto y a partir de ahí darle un tratamiento adecuado para obtener la respuesta que tengo. Como tal, la cuestión de la epistemología como teoría del conocimiento, nos lleva a preguntarnos, bueno, con respecto a la producción del conocimiento, si este es una construcción social o si este es un descubrimiento que el investigador hace de lo que desea investigar. Esta cuestión hace que aparezcan en escena dos paradigmas clásicos en investigación, un paradigma denominado positivista, o como algunos le denominan ahora más recientemente, empírico analítico o hipotético de deductivo, y una perspectiva naturalista que algunos llaman humanista interpretativo en literatura más actual. Cada uno de ellos tiene sus utillajes y tiene toda su estructura de cómo acercarse al objeto de estudio. Mientras que uno está interesado en buscar explicaciones y en el establecimiento de relaciones causa-efecto, el positivista, el otro está más interesado en una interpretación de la realidad para comprender qué sucede ahí, una perspectiva más naturalista. Prácticamente con el avance de las ciencias naturales respecto a las ciencias sociales, como lo planteó don Humberto en su intervención, pues comienza el paradigma positivista a tomar más auge y podríamos decir que es el que de una u otra manera nos ha, entre comillas, dominado, es en el que nosotros nos hemos creado, nos hemos creado y por lo general es un sesgo epistemológico, digamoslo así, que nosotros como investigadores tenemos. Así que, en este sentido, pues hay ciertas características que lo marcan, que lo definen y que de una u otra manera, reitero, nos ayudan a presentarnos y a tratar el objeto de estudio de una manera determinada. En la primera perspectiva, en una posición positivista, racionalista, la concepción de la realidad que tiene el investigador es que esta está dada ya y que la misma puede ser descompuesta en una serie de variables que yo prácticamente puedo trabajar con ellas, puedo, reitero, medir, puedo contar y a partir de ella, y con ese distanciamiento que existe entre objeto y sujeto, pues lo más subjetivamente posible, extraer ciertas conclusiones, ciertas, llamémoslo así, verdades. En la otra perspectiva, en una perspectiva más naturalista, donde lo que interesa es una interpretación de lo que sucede en esa realidad para poder comprenderla, pues hay una concepción de la realidad un poco más solista. Ahí ya no interesa tanto la descomposición de esa realidad en variables, sino que lo que interesa es tomarla como un todo y tratar de comprender qué sucede en ella. Ambos paraigmas, ambos enfoques epistemológicos, nos conllevan a dos enfoques muy puntuales. El número uno, en una perspectiva positivista, a un enfoque cuantitativo, donde lo que interesa es medir y contar, y el otro, en una perspectiva naturalista, a cuestiones de índole cualitativa. Noten, la cuestión aquí está, es que nosotros como investigadores, cómo transmitimos eso nosotros a las nuevas generaciones, digamoslo así, cómo transmitimos eso a los estudiantes, cómo bajamos esta cuestión que muchas veces es árida, que es algunas veces seca, que es epistemología, propiamente como tal, una de las aristas de la filosofía. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo podemos trasladarlo a la realidad del estudiante, puesto que por lo general, si lo vemos en la mayoría de las tesis, el componente epistemológico es muy bajo o casi nulo? Pero, muy bien se decía ahora hace un rato que la cuestión que priva muchas veces es la cuestión metodológica, el método, el método como tal. Pero, la parte de la epistemología, y a veces cuando uno está dirigiendo una tesis o está participando en un tribunal, uno se siente tentado a preguntarle al estudiante, ¿y cuál es la posición epistemológica que usted asume frente al sujeto de estudio? Dios libre, ¿verdad? O sea, prácticamente hacer una pregunta de esa manera es dispararle, ¿verdad? En ese sentido, pues, la tentación pasa a un segundo plano, ¿verdad? Y uno se queda mejor calladito para que la cuestión avance. Sin embargo, nosotros como académicos, como directores de tesis, como encargados de promover la investigación en nuestras escuelas, en nuestras unidades académicas, como encargado de trabajos finales de graduación con las distintas comisiones con las que trabajo en inglés, en teología, en bibliotecología, en las escuelas de ciencias sociales y humanidades, ¿cómo va a ser esa producción del nuevo conocimiento? ¿Cómo vamos nosotros a promover en nuestros estudiantes la producción de ese nuevo conocimiento que realmente, como bien lo sabemos, los que hemos presentado un trabajo final de graduación, pues eso es lo que la academia demanda. Sea en una perspectiva paradigmática positivista o sea en una perspectiva paradigmática naturalista, lo que al final priva es que haya un aporte, algo nuevo que nuestra investigación esté dando. ¿Cómo lo vamos a hacer si muchas veces la misma palabra epistemología a nosotros nos asusta? Si muchas veces nosotros tal vez tenemos que empezar por caminar, por empezar a dominar lo que nosotros entendemos por epistemología, por paradigma, por enfoques de investigación. Así que cada uno de ellos, pues con sus… Adelante, por favor. Adelante. Con sus utilidades y con toda la percepción que tiene, pues me ayuda a mí a tomar posición respecto a un objeto de estudio. Y nos damos cuenta que existen, pues, una comparación que podríamos hacer, adelante, con respecto a ambos paradigmas. Notemos, es una cuestión que siempre como investigadores y siempre como directores de tesis, trabajos finales de graduación, tenemos que tener presente. Realmente, ¿qué me interesa? ¿Me interesa explicar o dar una predicción o me interesa comprender e interpretar? Note que el interés de la investigación para cada uno, pues, apunta de una manera distinta. En la parte ontológica, en el ser de las cosas, ¿cómo concibo yo esa realidad? ¿Estoy pendiente de que la realidad es dada, tangible, fragmentable? ¿Podría ser que esa es mi concepción de lo que yo tengo frente a mí? ¿O es una realidad que yo considero que debo verla como un todo, tratarla como un todo? Entonces, tiene una perspectiva más solista, más integral. En la parte de relación sujeto-objeto, en una perspectiva positivista, tenemos la independencia que se ha entre ambos elementos. En la parte naturalista, hay algo más interrelacionado, el investigador está más inmerso en la realidad que va a investigar. Con respecto al propósito, por lo general, en la perspectiva positivista, tratamos de encontrar, a partir de las muestras y las poblaciones con las que trabajamos, una generalización libre de contexto, mientras que en la parte naturalista, un enfoque de ese tipo, lo que interesa son realidades más puntuales, X cuestiones en determinada realidad, y por eso plantea más explicaciones de tipo biográficas aterrizadas a esa realidad. Me interesa establecer relaciones causa-efecto, o me interesa buscar esa interpretación y esa comprensión de esa realidad a partir de la interacción de factores. En una perspectiva positivista, por la distancia sujeto-objeto, se plantea que esta está libre de valores, mientras que en una perspectiva naturalista, pareciera como que los valores influyen en el proceso. Adelante. Los fundamentos de cada una de ellas, el positivismo lógico, Conte, Augusto Conte en acción, o la perspectiva naturalista, un fundamento más fenomenológico, muy cercano al idealismo alemán. En la relación teoría-práctica, en el positivismo, las dos están disociadas, mientras que en una perspectiva naturalista, están más relacionadas. Veamos los criterios de validez. La validez y la objetividad, en una perspectiva positivista, muchas veces por la aparición y la presencia del número, pues lógicamente yo me siento más tranquilo. Si yo logro contar las veces que X cuestión se da, pues me siento más tranquilo frente a una triangulación que trata de buscar criterios, ya sea a partir de investigadores, a partir de métodos, a partir de teorías. En cuanto a la utilización de las técnicas, una perspectiva positivista, más cuantitativa, apunta más a estudios estadísticos, ya sea estadística descriptiva, básicamente en un primer plano, sino una estadística inferencial no paramétrica, y en la parte naturalista, la cuestión cualitativa. Note, cada uno de ellos, adelante, lleva una perspectiva que podríamos plantear en este momento, permite al investigador acercarse al objeto de estudio de determinada manera. Adelante. Note, las diferencias más sobresalientes entre los enfoques cuantitativo y cualitativo van a aparecer ahora frente a ustedes. Y en ese sentido, pues, cada uno de ellos nos da una estructura básica. Por favor, siga pasándolo, gracias. Entonces, cada uno de ellos nos da una perspectiva de cómo nosotros nos manejamos en ellos y nos ayuda a, este, adelante, por favor. Ajá. ¿Por qué era importante ese preámbulo paradigmático? Porque luego venimos a la parte de los primeros pasos en el planteamiento de la investigación. Notemos que, lo primero sería concebir la idea e investigar, que perfectamente puede ser de cursos previamente llevados, de álbumes de investigación, de avispillas intelectuales, que nos han clavado su aguijoncillo de la curiosidad de monografías, o trabajos previamente presentados. Ahí es todo un cúmulo donde nosotros podemos tomar esas ideas. Luego aparece la cuestión de la delimitación de nuestros conceptos, y como en algunas ocasiones, aún don Elio Gallardo lo plantea, de ir delimitando nuestro ámbito de estudio a partir de la construcción del cuerpo inicial de conocimientos. Adelante. Y me doy cuenta que, para la elección del tema, a investigar hay algunas cuestiones que realmente debo tomar en cuenta. El interés, realmente debe, debo tener un interés genuino, por lo que deseo investigar. Note que estamos en la cuestión del tema, en este momento, tiene que existir una motivación, realmente motivado a lo largo del proceso. Voy a estar trabajando con ese tema durante meses o años. Un asesor, alguien que realmente sea especialista en la temática que yo voy a investigar, que realmente me asesore, me acompañe, que exista abundante bibliografía, que realmente yo pueda tener un fundamento teórico para tratar mi objeto de estudio. La creatividad es algo importante a la hora de realizar los procesos de investigación. Imaginación es algo para ir previendo cuestiones que perfectamente pueden suceder más adelante en el proceso. La actitud crítica, no realmente, entre comillas, tragarnos todo lo que nos aparece, sino realmente tener una actitud crítica y, pues, a partir de ella diferenciar. La capacidad razonada que yo debo tener con respecto al manejo de mi objeto de estudio y un dominio del conocimiento que sobre el objeto de estudio se ha de tener. Ahora bien, el punto de partida es ese cuerpo de conocimientos que, como se plantea ahí, mejor o más sistematizado lo tenemos respecto a nuestro objeto de estudio. Noti, hasta este momento lo vimos de esta manera porque realmente consideramos que, pudiendo tener la cuestión de lo paradigmático previo, yo podría llegar a la cuestión del planteamiento de un problema de investigación. Sin embargo, no sé, ha sido mi experiencia, tal vez no sea la suya, pero muchas veces cuando nosotros nos planteamos un problema de investigación o estamos asesorando a un estudiante para su tesis, trabajo final de graduación, muchas veces nos sucede que planteamos la pregunta, planteamos la pregunta, pero note, yo creo que nadie, a no ser que haya alguien aquí entre nosotros que lo haya hecho de manera distinta, pero yo creo que nadie nunca cuando se plantea la pregunta lo reflexiona de esta manera. Bueno, yo voy a plantear mi pregunta desde una perspectiva naturalista o voy a escribir mi pregunta desde un paradigma positivista. No, realmente no lo hacemos, realmente por lo general planteamos la pregunta y luego viene el rascarse la cabeza, ¿verdad? Tres veces, recuerden. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que, bueno, ok, y esta pregunta que me he planteado aquí, ¿desde dónde la voy a abordar? Y viene la cuestión del paradigma. Y empieza el profesor, empieza el tutor, bueno, muy bien, ¿desde dónde? ¿Qué vas a acercarte? ¿Desde una perspectiva cualitativa o vas a acercarte desde una perspectiva cuantitativa? Y aquí está, y tome, y vaya, y léaselo, y búsquelo. Y muchas veces nos lo dan así porque tal vez, y tenemos que decirlo con toda sinceridad, ni ellos lo conocen. Entonces, este tipo de cuestiones, pues, uno no sabe cómo, por dónde va, digamoslo así, de saltar la liebre. Uno no sabe si estoy planteando mi problema para una perspectiva positivista, o para una perspectiva naturalista, de entrada no más. Simple y sencillamente planteamos la pregunta. Y después es que empezamos nosotros a tratar de ubicarla en un paradigma determinado. Bueno, cuestiones como lo confuso, lo poco inteligible, o lo mal formulado, que puede estar un problema de investigación, pues ya conocemos y hemos tenido la experiencia muchas veces, tal vez, de saber que si esa es la realidad, pues, tenemos un problema ahí entre manos hasta que no se arregle y se delimite temáticamente. Luego, note, la recomendación principal, mientras no exista esa claridad en cuanto al problema, mejor no iniciar el proceso. La delimitación temática es vital. Adelante. Hay algunas otras cuestiones, como por ejemplo, existe la tendencia de que en la parte del planteamiento del problema, el mismo ojalá sea lo más amplio posible. Ah, porque así me queda una tesis de 250, 300 páginas. No, al contrario, lo sabemos muy bien. Entre más puntual sea el problema, pues es mucho más viable, es más fácil trabajarlo y realmente quedamos expertos especialistas en un área determinada y nos evitamos esa cuestión de que sea un documento grande que más bien parezca una monografía de investigación respecto a una temática que un trabajo final de grabación. Vean que hay cuestiones con, por ejemplo, algunas recomendaciones en cuanto a lo que sea novedoso, trabajar con afecto en la problemática escogida, no caer en repetición. Bueno, o sea, es una serie de recomendaciones que por lo general siempre aparecen en escena con respecto al planteamiento del problema, pero aquí lo importante es que tengamos presente lo siguiente. Con respecto al plan de trabajo, note, el punto de partida es la certeza de que el problema de investigación esté bien planteado. No podemos hacer apuestas epistemológicas, no podemos hacer apuestas paradigmáticas, digámoslo así, si el problema de investigación, que es lo medular, el corazón de la investigación, no está bien planteado. Tomemos en cuenta las condiciones académicas, las condiciones instrumentales, muy positivista, conocer bastante sobre el método científico, sobre las técnicas de expresión escrita, el uso de recursos, entre otras, cuestiones que de una u otra manera vamos a estar conversando en esta mañana. Recordemos y tengamos presente que en una perspectiva paradigmática positivista, pues el esquema de investigación que nos planteamos por lo general es muy rígido, estructurado, prácticamente lo clásico que usted y yo ya conocemos, mientras que en una perspectiva naturalista, en un enfoque cualitativo, pues es más flexible. Y si lo vemos desde el punto de vista práctico, vieran que yo me he quedado con la gana, realmente, se los confieso, de encontrarme una tesis que sea realmente un paradigma naturalista, un enfoque cualitativo. Y se los digo por lo siguiente, porque tal vez a ustedes les ha pasado o lo han sentido, estamos tan sesgados por la perspectiva positivista, por ese racionalismo que Humberto ahora al inicio nos planteó, estamos tan sesgados y hemos sido tan influenciados por él, que prácticamente lo que nos damos cuenta es que aún las investigaciones en un paradigma naturalista, en un enfoque cualitativo, llevan una estructura similar, casi similar o igual, aún en una perspectiva positivista. Cuando leemos teoría y nos damos cuenta que el acercamiento al objeto de estudio, una perspectiva paradigmática naturalista, epistemológicamente, es completamente distinta al enfoque positivista, entonces uno entra en sospecha, ¿verdad? Qué interesante cómo va colándose, ¿verdad? Por ahí, cómo se llama la estructura paradigmática en la que fuimos formados, y de una u otra manera nos marca aún hasta la cuestión de que nosotros creamos que estamos haciendo una investigación en una perspectiva naturalista, en un enfoque cualitativo, pero interesantemente sesgados, y ahí bastante permeados por una perspectiva en cuanto a lo que es estructura más positivista. En cuanto a los aspectos introductorios de un capítulo 1, en un enfoque clásico positivista, pues noten que aparece el problema de su importancia, la justificación, el planteamiento del problema, la hipótesis que no debe faltar en una perspectiva positivista clásica, el planteamiento del objetivo general, los objetivos específicos, los alcances y las limitaciones. Esto para una perspectiva clásica positivista, adelante. Veamos que una de las cuestiones que tal vez más nos entretienen es el planteamiento de los objetivos. La cuestión de los objetivos, sea estos generales o específicos, pues tiene ciertas condiciones que debe plantearse. Sin embargo, la confusión epistemológica que probablemente podamos tener, muchas veces nos lleva, nos inclina a plantear más que objetivos de investigación, actividades a realizar. Entonces, planteamos algo como, en la parte de los objetivos específicos, algo como diagnosticar. Es una actividad que yo perfectamente podré hacer más adelante en un marco, cuando operacionalice ya la cuestión en el marco metodológico. Enumerar. Ahora, planteamos más cuestiones de actividad, pero no lo hacemos porque realmente no tenemos claro el acercamiento epistemológico al cual yo estoy teniendo para con mi objeto de estudio. Y eso pues prácticamente lo que hace es que me conlleva a plantearme lo que yo haría para tratar ese objeto directamente. Claro, estamos aquí en el capítulo 1 y estamos planteando objetivos, no estamos en el marco metodológico del cómo de la investigación. Entonces, vean cómo las cuestiones se van confabulando. Como lo dije hace un rato, la cuestión del no conocimiento del paradigma de investigación, el desconocimiento de la cuestión epistemológica, nos hace errar en algunas áreas como lo que hemos venido conversando. De una u otra manera, eso me atrasa en lo que es el planteamiento de la propuesta, el planteamiento del proyecto como tal. La cuestión de la definición paradigmática para el investigador es clave. Y si bien es cierto, como lo dije hace un rato, tal vez muchas veces no estamos conscientes a la hora de redactar un problema, desde dónde lo voy a redactar, pues sí es claro que una vez redactado y que esa sea la duda que tenemos, el problema que vamos a estar trabajando para solucionar y obtener nuevo conocimiento, pues sí es claro que de una u otra manera necesito conocer cuáles paradigmas existen, al menos dos que estamos tratando aquí de manera clásica, uno positivista y el otro naturalista. Adelante compañero. Luego, en cuanto al marco teórico, algunas cuestiones puntuales esenciales, realmente por lo general la cuestión aquí se desvirtúa, porque marcos teóricos parecen muchas veces monografías incrustadas dentro de TFGs o de propuestas de investigación. Y yo lo digo así de rudo, como una monografía, porque muchas veces cuando uno está leyendo una tesis y llega el capítulo 2, uno dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Escuche. ¿Qué sucede si yo saco el marco teórico de esta tesis? ¿Qué pasa si yo el marco teórico de esta tesis yo lo saco? ¿Le sucede algo al documento? ¿Sucede algo en el capítulo 4? ¿En el análisis de la información? ¿Sucede algo con las conclusiones y recomendaciones al final? ¿Qué pasa si yo extraigo de esta tesis o de este proyecto de investigación lo que tengo denominado como marco teórico? Si no pasa nada, entonces pues simple y sencillamente extraígalo, quítelo. Pero uno esperaría que la definición del problema y la buena construcción de los objetivos específicos conlleve que ese marco teórico que está ahí sea retomado más adelante en el capítulo 4, análisis de la información, para poder confrontar teoría versus realidad y poder luego construir conclusiones y recomendaciones. Eso es lo que uno esperaría teóricamente. Sin embargo, no sé, tal vez a ustedes les haya pasado lo que a mí me ha pasado, que en determinado momento uno se hace esa pregunta y se da cuenta que definitivamente la cuestión del marco teórico como que sobra en ese momento en la investigación y nunca más es retomado el mismo para el análisis posterior de la información que se haya recopilado en la realidad que se investiga. Bueno, seguimos adelante y nos damos cuenta que el marco metodológico contiende en la cuestión esperaría uno que el estudiante se haya posicionado epistemológicamente y justifique la razón por la cual su objeto de estudio está siendo determinado, perdón, tratado desde determinada posición epistemológica, el enfoque y el tipo de investigación, sujetos y fuentes, identificación de variables, si es en una perspectiva positivista o construcción, valga la redundancia de los constructos, para investigaciones de índole en paradigma naturalista. El análisis de la información, pues uno esperaría, como les dije hace un rato, una cuestión más fuerte con respecto a lo que es la utilización del marco teórico que previamente se construyó y su confrontación con los elementos que se recopilaron de la realidad o la utilización de programas informáticos que existen y que perfectamente nos pueden ayudar para dar un tratamiento adecuado. Hay, por ejemplo, Herbigracia, LSPSS, Atlastia, Nograff u otras herramientas que perfectamente nosotros podríamos utilizar. Conclusiones, recomendaciones y las referencias que no nos deben faltar. Aspectos introductorios en un enfoque naturalista. Noting, como les dije hace un rato, pues lleva una connotación similar por una cuestión de sesgo a la perspectiva positivista. Adelante, compañero. Aquí se apunta a la flexibilidad que tiene la perspectiva naturalista, puesto que la realidad, como lo dijimos hace un rato, es concebida de manera holista, integral. No hay una cuestión así puntualmente que se determina desde el inicio como una pregunta de investigación, sino que más algunos recomiendan un vagabundeo inicial, desde donde el investigador empieza de una u otra manera con una serie de preguntas y a partir de ellas, entonces empieza a tratar de definir qué realmente sería lo último que le interesaría. Adelante, compañero. Véanlo, toda esta cuestión que hemos conversado de la parte epistemológica, de los paraigmas, del planteamiento del problema, del planteamiento del enfoque, toda esta cuestión que hemos conversado, es porque tenemos que llegar a esta filmina. Y lamentablemente teníamos que llegar a esta filmina. Y lo digo lamentablemente porque por lo general nosotros nos quedamos en la parte epistemológica cuando estamos tratando nuestro objeto de estudio en la parte, ¿cómo se llama? Macro, digámoslo así. Entonces decimos, mi diseño e investigación es un experimento, o es un cuasi-experimento, o es una metodología no experimental, pero no vamos más allá, en la construcción del conocimiento, desde la epistemología, a definir qué tipo de diseño es. Note, para cada uno de ellos, en los tipos de diseño, en la metodología experimental, tenemos los diseños completamente al azar, que pueden ser bivalentes, multivalentes o factoriales, los diseños de bloques homogéneos, los diseños intragrupos, en la metodología cuasi-experimental, en un enfoque positivista, en un enfoque cuantitativo, tenemos los diseños de grupos no equivalentes, los diseños de series temporales interrumpidas, o los diseños de sujeto único, y a la par de cada uno de ellos, tenemos puntualmente, la perspectiva de cómo podría ser tratada el diseño de series temporales, por ejemplo, mediante un diseño simple, mediante dos grupos no equivalentes, mediante una retirada de tratamiento, mediante replicaciones múltiples, o sea, veamos que, si lo vemos desde una perspectiva así, cruda y ruda, la parte epistemológica, como se los dije hace un rato al inicio, se las trae. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos representa una forma de cómo tratar el objeto de estudio. Y nosotros, como tutores de tesis, nosotros como encargados de investigación, pues tenemos que, o tendríamos que conocerlas y recomendar al estudiante, bueno, qué será lo mejor para tratar su objeto de estudio. En la parte naturalista, en un enfoque cuantitativo, ya conocemos lo más clásico de la investigación, los estudios hermenéuticos, los estudios fenomenológicos, la etnografía, los estudios endógenos, la investigación teórica, historias de vida, o sea, una cuestión que ya tal vez se nos hace más conocido. Pero vea que ambos paradigmas, a partir de lo que es la definición de un problema de investigación, nos ofrecen toda una serie, toda una estructura de formas de cómo nosotros, de acuerdo a donde estemos ubicados, podemos tratar nuestro objeto de estudio. Creo que el reto por ahora es empezar otra vez a revisar, nunca está, ¿verdad? Nunca es malo y nunca está de más volver otra vez a revisar, porque tenemos que fortalecer, tenemos que realmente formar en la parte de la investigación a nuestros compañeros, a todos, formarnos a nosotros mismos primero y luego los que vienen detrás de nosotros, en cuestiones de epistemología, en cuestiones de paradigma, en cuestiones de metodología de la investigación, pero no como se habla en el ambiente, de que hasta algunos se denominan metodólogos, a mí me asusta esa palabra. A mí no me gusta que digan que Carlos Zulate es un metodólogo, eso es peyorativo para mí, es muy feo. Realmente tenemos que ser conocedores, compañeros, compañeras, de la gama de perspectivas que yo desde una posición paradigmática determinada puedo tomar, puedo utilizar para darle un tratamiento adecuado a ese objeto de estudio, reitero y dar una palabra fundada, que en última instancia es lo que en investigación, pues a niveles de trabajo finales de grabación y en otras áreas, pues se espera ofrecer algo nuevo que nosotros hayamos encontrado. En ese sentido, colegas ilustres, yo espero que con esta pequeña meditación, de la cuestión epistemológica, no se nos para el pelo ni nos asustemos de la cuestión de lo epistemológico, al contrario, que más bien sea un reto para que veamos nosotros que definitivamente estamos en pañales, estamos bebés todavía y que necesitamos empezar a caminar. Colegas, yo considero que podemos hacerlo, tenemos toda la capacidad de hacerlo y perfectamente podemos ir mejorando día a día lo que son trabajos finales de grabación, propuestas de investigación y plantearlos de una manera sólida, de una manera fuerte, epistemológicamente hablando, para no tener ese sosiego de ir a una defensa de tesis y no poder preguntar algo porque se cae la cuestión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues les dejo la inquietud y espero que la cuestión de la epistemología, los paradigmas y lo que conlleva esto, como lo hemos visto, no sea para asustarnos, sino más bien al contrario, sea para retarnos. Muy buenos días, compañeros. Bien, le agradecemos a don Carlos Zulate su presentación y participación en este encuentro. doña Rosario le hace entrega de un obsequio, un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a nuestros compañeros, le damos un obsequio, se llena, ¿verdad? Y como bibliotecólogo, pues un libro, ¿verdad? Muchísimas gracias, vamos a continuar con la siguiente conferencia, vamos a hacer un pequeño cambio, nada más de orden y vamos a pasar con la conferencia, herramientas aplicables a la investigación en ciencias sociales de la Máster Paola Rodríguez. Paola es magíster en gestión educativa con énfasis en liderazgo de la Universidad Nacional, licenciada en orientación de la Universidad Católica, autora de numerosas investigaciones y proyectos, charlista en temas como bullying, sexualidad en jóvenes, en niños y jóvenes, entre otros. Profesora de investigación en la Universidad Latina y profesora del curso de investigación dirigida de la carrera de bibliotecología para trabajos finales de graduación de la UNED. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a Paola. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado, buenos días autoridades universitarias, doña Rosario, don Jorge, muchísimas gracias. Esta mañana pues estoy acá para hablarles un poco sobre lo que son las herramientas aplicadas a la investigación en las ciencias sociales. Esto está muy concatenado con lo que, gracias, don Carlos acaba de hablarnos, ¿verdad? Es muy importante pues que hagamos esa relación entre ambas conferencias. En primera instancia pues quisiera retomar un poquito cuál es el concepto que significa herramientas. Herramientas. Herramientas viene del latín ferramenta. Es un instrumento, eso significa, es un instrumento que permite hacer un trabajo en específico. Por ejemplo, aquí tenemos algunos dibujos, ¿verdad?, que pueden hacer alusión a esto. Vemos aquí un destornillador, un martillo. Cuando vamos a utilizar una herramienta la necesitamos para un trabajo muy en específico. Por lo tanto, tenemos que escoger la más adecuada para el trabajo que necesitamos hacer. En investigación, herramientas, nos referimos propiamente a lo que son los instrumentos, las técnicas que nos van a permitir a nosotros recopilar los datos que necesitamos obtener en la investigación que necesitamos desarrollar. En la investigación social, propiamente, el foco de la investigación es la interpretación de las acciones humanas y sociales. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, desde las ciencias sociales o de las ciencias y humanidades, entendamos que eso es lo que necesitamos hacer cuando hacemos una investigación social. Para diseñarlas y utilizarlas, bien nos decía don Carlos que tenemos que tener muy claro el diseño. ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿Cuál, desde qué paradigma vamos a realizar esta investigación? Para que tengamos claro cada uno de los pasos que vamos a seguir. Entonces, en primera instancia hay que tener claro cuál es el diseño que vamos a utilizar, cuál es la población que nos va a dar la información, cuáles son sus características, cuál es su contexto social, cuál es el nivel de escolaridad, la edad, por ejemplo, el género, el sexo, la ubicación geográfica en la que se ubica esta población o esta cultura, esta sociedad que vamos a investigar. Para poder después seleccionar las herramientas más adecuadas que nos van a permitir y nos van a facilitar ese trabajo de recopilación de datos. Y esto, por supuesto, que tiene que ser de acuerdo al problema de investigación que ya se ha planteado y a las hipótesis, si es que se plantearon para ese estudio. Para determinar las herramientas más idóneas, hay que considerar varios elementos. En primera instancia, por supuesto que las variables son los elementos que vamos a estar investigando, dependiendo del enfoque que querramos utilizar. Además, las definiciones operacionales de cada uno de estos elementos. La muestra, como ya les había dicho, los recursos disponibles. Estos recursos, pensando en recursos económicos, en recursos humanos, en el apoyo institucional, si es que hay en una institución, o el apoyo a nivel comunal, si es en algún lugar en específico. Además, hay que tener muy claro cuáles instrumentos van a ser de utilidad para trabajar, si es desde un paradigma naturalista o un paradigma positivista. Ahora sí, la pregunta. ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar para obtener la información que necesitamos para un estudio en específico? Hay que recordar que esos instrumentos, pues, tienen ciertos requisitos. Confiabilidad, validez, objetividad y, por supuesto, que la triangulación en el caso de los estudios cualitativos. Herramientas que utilizamos desde los enfoques cualitativos. Ahí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que existen muchos instrumentos de investigación. Pero, hay que tener muy claro cuáles son las herramientas que me van a facilitar la obtención de datos, si el enfoque es naturalista o si el paradigma naturalista o positivista. Vamos a retomar, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las herramientas que se utilizan en los enfoques cualitativos. Primero, tengamos claro que nosotros en un estudio cualitativo no medimos variable. Lo que hacemos es recolectar datos. Porque recordemos que lo que queremos saber son datos de personas, de seres vivos, de comunidades. Queremos conocer un contexto, unas situaciones a profundidad. Queremos también, pues, entender esas formas de expresión. Y, además, acordémonos que la finalidad es analizarlos, comprenderlos, responder a las preguntas que nos hemos planteado y también generar conocimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesan los conceptos, las percepciones, las imágenes, nos interesan los significados que le dan las personas a sus vivencias, a sus contextos, cuáles han sido los procesos que esas personas han pasado o esas comunidades en específico. Por lo tanto, cuando hacemos un estudio cualitativo, debemos de hacerlo en el contexto cotidiano, para que podamos observar el contexto social, el ambiente en el que viven, cómo lo viven, cómo se relacionan, cómo se manifiestan ciertas conductas, por qué puede ser que esas personas den esas interpretaciones en específico. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? ¿Cuál es el martillo que necesitamos? ¿Cuál es el tipo de llave que necesitamos para poder nosotros accesar a esos datos? Bueno, desde un estudio cualitativo, podemos utilizar la observación cualitativa, podemos utilizar la entrevista, el grupo focal, los sociodramas, podemos revisar documentos, registros, materiales, artefactos. Cuando se habla de artefactos, por ejemplo, se piensa en un lugar, qué tipo de vasijas, de herramientas para trabajo, qué tipo de artefactos utilizan estas personas para, además de biografías o estudios de vida. Es muy importante que nosotros tengamos una posición epistemológica adecuada para que sepamos decidir cuáles son los instrumentos, qué nos van a servir para trabajar y obtener la información. Vamos a entrar un poquitito en cada uno de estos, a definir un poquito cada uno de estos instrumentos para recordar ciertas utilidades y para qué nos puede servir. La observación cualitativa, recordemos que implica adentrarse a profundidad en situaciones sociales. Además, recordemos que mantiene una reflexión permanente. Estamos nosotros observando ciertas situaciones, ciertas vivencias y hay una permanente reflexión sobre el vivir y sobre el quehacer de una persona o en una comunidad. Además, cuando hacemos una observación cualitativa, debemos estar atentos y atentas a los detalles, a los sucesos, a las interacciones que se dan entre las personas. ¿Qué elementos debemos de observar cuando hacemos una observación cualitativa? El ambiente físico es muy importante, el contexto social y humano, además, qué actividades se hacen a nivel individual y a nivel colectivo también. ¿Qué artefactos utilizan en ese lugar? ¿Cuáles son los hechos relevantes que estamos observando en ese momento? Si hay retratos humanos, pinturas, fotografías, etc. ¿Cuál es el papel de la persona que observa? Ahí es muy importante que tengamos en cuenta que si es una observación cualitativa, el papel debe ser realmente activo, debe ser un papel que nos permita a nosotros lograr entender de lo máximo posible las vivencias de esas personas con quienes nos están facilitando datos. Las más apropiadas y las más deseables en la observación cualitativa, pues es la participación activa y también la participación completa en esos procesos. Cuando hablamos de entrevistas, que es otra de las herramientas que nos pueden facilitar datos, información muy valiosa, debemos de recordar que hay varios tipos de entrevistas. pueden ser estructuradas, pueden ser semiestructuradas, no estructuradas o abiertas. Ahí hay que tener, es importante manejarlo, porque en la práctica uno se da cuenta que no existe una diferenciación, es en general que estoy hablando, la mayoría, en realidad no voy a generalizar, pero la mayoría de estudiantes utilizan la entrevista y no diferencian cómo se debe de estructurar si es un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Entonces, eso es importante que nosotros lo vayamos teniendo claro. Gracias. ¿Qué tipo de preguntas podemos formular cuando hacemos una, para poder hacer una entrevista o diseñarla? Podemos estructurar preguntas a nivel general, podemos utilizar el ejemplo, entonces uno escucha a la persona y le puede decir, ¿me podría dar un ejemplo acerca de lo que usted me está diciendo? Gracias. Podría ser de contraste, entonces uno podría preguntar, bueno, ¿qué le parece esto o qué le parece lo otro? De opinión, de expresión de sentimientos, de conocimiento, con respecto si manejan, por ejemplo, alguna temática en específico, pueden ser sensitivas, podemos preguntar cómo se siente con respecto a cierta vivencia, antecedentes, ¿verdad? Podría uno preguntarle a esa persona sobre los antecedentes de su vida y también pueden ser de simulación, entonces podría generarse preguntas que ubiquen a la persona en un contexto como en específico. Luego tenemos los grupos focales, esos son muy útiles en las ciencias sociales, generan mucha información. Algunos teóricos le llaman grupos de discusión también. El formato y la naturaleza de esa sesión va a depender del objetivo de esa investigación y de las características de las personas que participan y también, por supuesto, que del planteamiento del problema. Se sugiere que el tamaño no sea tan amplio, puede ser entre unas tres y diez personas y cuando son estudios que tienen que ver con los sentimientos, es preferible que sea un grupo todavía un poquito menor. Los sociodramas es un instrumento, una herramienta que puede facilitar el trabajo y obtener datos en comités vecinales, en colectivos laborales, estudiantiles, entre otros. Ahí se sugiere, ¿verdad?, que se dividan los grupos en espectadores y actores, que hagan un sociodrama y finalmente analicen la representación que hicieron de manera abierta entre todas las personas participantes para que de ahí surja una discusión interesante y se generen datos que me van a ayudar a obtener lo que necesito y cumplir los objetivos. Además, otros instrumentos muy valiosos son los documentos, los registros, los materiales y los artefactos. Esto puede analizarse a nivel individual o a nivel grupal. A nivel individual podemos ver los documentos escritos personales, pueden ser diarios, pueden ser cartas, pueden ser dibujos que haga la persona, materiales audiovisuales que pueden ser videos que han filmado, ¿verdad?, o artefactos a nivel individual, por ejemplo, algunas personas tienen habilidades manuales, etc. A nivel grupal, pues, ¿cuáles documentos se han generado a nivel grupal? Sobre todo eso es a nivel comunal, materiales audiovisuales, también de celebraciones que pueden haber hecho en la comunidad, de algunas actividades muy específicas que como comunidad les caracterizan. Además, pues, los artefactos y las construcciones que se hacen en ese lugar, documentos y materiales organizacionales, registros en archivos públicos, o también pueden ser rastros, vestigios, medidas de erosión y desgaste, dependiendo de la investigación que se esté haciendo. Otra de las herramientas que nos pueden, se pueden utilizar en una investigación son las biografías o las historias de vida. Estas pueden ser a nivel individual o colectivo. Además, pues, se construye mediante la autobiografía, datos diarios personales, la correspondencia, todos los documentos y los objetos personales que tenga quién nos está brindando la información. Y aquí es muy importante saber que en ese proceso se obtiene un relato de la persona que está brindando la información. se pregunta a otras personas que le conocen para poder, pues, hacer, construir relatos cruzados y paralelos y poder entender mejor y construir esa biografía o esa historia de vida. Por otra parte, tenemos otras herramientas que podemos utilizar si el estudio que estamos realizando es desde un enfoque cuantitativo. Recordemos que los enfoques cuantitativos sí queremos medir una variable. Y también recordemos que ese proceso es para vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Y el propósito, como les dije, es medir. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? ¿Cuestionarios o encuestas? ¿Podríamos utilizar las escalas para medir actitudes? Además, podemos utilizar el análisis de contenido, que es muy valioso y que actualmente es muy importante que lo utilicemos para poder escuchar, pues, en el contexto coyuntural en el que estamos, de escuchar candidatos para la presidencia. Entonces, tenemos que utilizar muchísimo este instrumento para comprender qué es lo que está pasando. La observación cuantitativa, pruebas estandarizadas, podríamos utilizar dependiendo de las carreras en que estén desarrollando las investigaciones las personas estudiantes. Los datos secundarios, instrumentos mecánicos o electrónicos y además instrumentos específicos propios de cada disciplina. Con respecto a los cuestionarios, pues, recordemos que en los cuestionarios podemos generar preguntas abiertas o preguntas cerradas y que hay varios contextos de aplicación. Podría ser autoadministrado, eso se puede mandar con una persona, uno puede llegar, el estudiante puede llegar y facilitar los cuestionarios. O también podría hacerse vía internet. Ahora que está eso, ¿verdad?, muy utilizado lo que es todo lo digital, pues, es una manera también de hacer este tipo de estudio desde un enfoque cuantitativo. Además, una entrevista personal, que aquí es diferente a la entrevista que se hace desde un estudio cualitativo. Acá, pues, lo que interesa en realidad es el ambiente, no tanto el contexto social. Y las preguntas tienen una connotación distinta, por eso es que hay que tener muy claro esa posición epistemológica para poder seleccionar cuál herramienta voy a utilizar. Y, por último, pues, la entrevista telefónica. Aquí es muy importante tener en cuenta que si los estudiantes y las estudiantes quisieran utilizar este tipo de herramienta, ellas y ellos primeramente deben de mandar una carta a la institución o a la comunidad, porque este tipo de herramienta es muy útil cuando la investigación se está haciendo en un contexto rural, que a veces hay un acceso muy limitado, o con algunos grupos que están ubicados geográficamente en zonas peligrosas, podríamos llamarlo. Entonces, primeramente se hace una carta, se envía a esa comunidad, a las personas responsables, o a la organización, o a ese grupo en específico, explicando que se va a hacer una investigación, cuáles van a ser los objetivos, en qué le va a beneficiar ese estudio, los resultados de ese estudio, a ese lugar en específico. Y, además, se debe de anotar a qué hora se le va a llamar y se debe ser puntual en ese sentido. Para que, al final, la persona que investiga logre obtener los datos que necesita. Por otra parte, tenemos escalas para medir actitudes. Ciertamente, a veces se hace una vinculación de actitudes con un estudio cualitativo, sin embargo, podemos medir niveles de percepción, niveles de satisfacción en un estudio cuantitativo. Entonces, aquí les tengo como ejemplo, les traigo un ejemplo en la escala del Iker, pensando en el voto, en el contexto en el que nos encontramos actualmente. Y, entonces, se hace una afirmación. Votar es una obligación de todo ciudadano responsable. Entonces, ahí se ubican cinco diferentes criterios que la persona puede ir marcando. Esto no solamente se puede hacer a nivel horizontal, sino que también a nivel vertical. Y, además, no solamente podemos hacerlo con cinco criterios, sino que podría ser también, como se están midiendo actitudes, podríamos hacerlo de manera bipolar. Entonces, uno podría poner bueno o malo. Sí o no. Seguidamente, pues, tenemos lo que es el análisis de contenido, que era lo que les decía antes. Esta técnica lo que facilita es el análisis de las comunicaciones de manera objetiva y sistemática. Además, cuantifica los contenidos de las categorías. Entonces, es muy útil. ¿Cuál es el uso que se le da? Bueno, de muchas maneras. Como les digo, es para analizar el análisis de contenido en las comunicaciones. Entonces, podríamos hablar aquí de escribir tendencias de contenido de comunicación, de diferencias en el contenido, de comparar ciertos mensajes, de construir estándares, de exponer técnicas publicitarias, de medir la claridad de los mensajes, por ejemplo. De descifrar mensajes ocultos en algunos discursos. Esto es muy útil, por ejemplo, en lo que es la inteligencia militar y también en la seguridad política. Además, podemos obtener indicios de desarrollo verbal. Las personas que trabajamos en el proceso educativo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el proceso de aprendizaje, la incorporación de todas las experiencias educativas? Además, esto nos ayuda para poder anticipar ciertas comunicaciones, ciertas respuestas. Por otra parte, tenemos otro tipo de observación. Ciertamente, la observación también es utilizada de un enfoque cualitativo. La manera de observar cuando el enfoque es cuantitativo también es un poco diferente. Y eso hay que tenerlo muy claro. La observación cuantitativa, pues, cuando se hace, cuando se está realizando, se hace un registro de qué es lo que se observa. Es un registro sistemático, es válido y además es confiable. Se recolecta información sobre la conducta más que las percepciones. Es porque recordemos que esta observación es cuantitativa. Entonces, es diferente. Además, previo a la observación, tenemos que definir qué vamos a observar. ¿Ok? Entonces, para construir el sistema de observación, tenemos que definir muy bien qué se va a observar, cómo se va a observar, para qué se va a observar. Tenemos que también especificar cuáles van a ser las circunstancias de esa observación. Y además, tenemos que establecer y definir las unidades de observación para que los datos que se recopilen sean los datos que puedan ser útiles para lo que se está investigando. Por otra parte, tenemos las pruebas estandarizadas, que miden variables muy en específico. Entonces, podríamos pensar en medición de inteligencia para ver cuál es la personalidad, cuál es la satisfacción laboral que tiene un grupo, un departamento, existe en una organización, cuál es el tipo de cultura organizacional que existe, cuál es el… Por ejemplo, otra variable que se podría medir es el estrés posoperatorio o preoperatorio, depresión postparto, etcétera. Cuando querramos medir una variable, pues entonces ahí hay ciertas… Existen pruebas estandarizadas que podríamos también guiar a los estudiantes para que aprendan a aplicar ese tipo de pruebas, dónde las pueden buscar, cómo las pueden encontrar y cómo se pueden aplicar. Por otra parte, los datos secundarios que corresponden a la información que ya otras personas han investigado y que están documentadas y que además son de suma utilidad. Esto implica revisar el documento, puede ser también revisar algunos registros públicos o archivos, por ejemplo, en el Archivo Nacional, etcétera, indicadores económicos de países, dependiendo del tipo de investigación que se esté haciendo. Además, existen los instrumentos mecánicos o electrónicos, que son sistemas de medición por aparatos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el detector polígrafo de mentiras. Ese nos brinda información. La pistola láser, esa que uno ve que cuando va para Guanacaste y están los policías de tránsito que están midiendo, ese es otro instrumento electrónico. Instrumentos que captan la actividad cerebral también. El escáner que mide el cuerpo humano. Ese tipo de artefactos dan, brindan información. Y también instrumentos específicos de cada disciplina. Ahí podríamos pensar en la, por ejemplo, la prueba TOI, las pruebas de inteligencia, las pruebas para determinar la satisfacción laboral, para determinar los estilos de liderazgo, etcétera. Así es que podemos, en resumen, ir hilando con lo que don Carlos nos decía con respecto a la posición epistemológica, que debe estar clara desde que se va a plantear el problema de investigación para posteriormente ir desarrollando cada uno de los capítulos en esa investigación para que finalmente, cuando escojan los y las estudiantes, las herramientas más idóneas para obtener los resultados, estén completamente en relación de ese posicionamiento epistemológico. Es muy importante porque yo detecto, por ejemplo, con los estudiantes con los que he trabajado, que sí hay errores en el diseño. Y eso genera que los objetivos, pues, no se cumplan. Muchísimas veces haya muchos atrasos en esos procesos académicos. Pero también me parece a mí, tal vez estoy equivocada, pero la percepción que yo he tenido es que es muy importante que nosotros y nosotras como profesores, profesoras responsables de esos procesos académicos nos pongamos de acuerdo en esto para que el estudiantado pueda hacer diseños de investigación más acordes con la teoría, con lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, este tipo de espacios son muy valiosos para que podamos nosotros unificar criterios y construir juntos posiciones en común, sobre todo. Entonces, yo les agradezco muchísimo este espacio. Espero que sea de muchísima utilidad. No sé si alguien tendrá algún comentario adicional. Muchísimas gracias. Agradecemos a la Máster Paola Rodríguez por su conferencia y también se le hace entrega de un obsequio por su participación. Bien, informarles que estas conferencias están siendo grabadas a través de Onda UNED y que estarán disponibles en la página web de la escuela. Posteriormente, a todos los participantes se les va a estar enviando un correo electrónico donde se les va a avisar que ya están disponibles y que además, cuál es el enlace para acceder a ellas. Ya casi continuamos. Gracias. Bien, continuamos con la conferencia Tendencias en la Investigación de Ciencias Sociales a cargo del doctor Luis Paulino Vargas. Él es economista con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Doctorado en Políticas Públicas. Es director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, Catedrático Universitario de la UNED, autor de 12 libros y Premio Nacional Aquileo Echeverría, dos mil días, categoría y ensayo por el libro El Candado y la Llave, Ideología y Realidad de la Propiedad Intelectual de la UNED dos mil días. Un fuerte aplauso para recibir a don Luis Paulino, por favor. Buenos días, muy complacido de la invitación por parte de la Escuela de Ciencias Sociales para compartir un rato el día de hoy. Yo no sé quién me va a indicar el tiempo para no… bueno, ok, porque a mí se me… yo pierdo la noción del tiempo, comienzo a hablar y… y luego no sé cuánto tiempo he gastado hablando. Bueno, a mí se me ocurrió titular en mi presentación del día de hoy de esta forma Nuevos rumbos para las ciencias sociales, ideas para la reflexión y lo que quisiera es que sea eso, efectivamente, proponer algunas temáticas de discusión sobre lo que podríamos llamar rupturas epistémicas que se están dando en las ciencias sociales que sugieren nuevas vertientes para la investigación, nuevas formas de abordar los problemas, nuevas formas de definirlos, nuevas visiones, nuevos enfoques, por lo menos algunas nuevas visiones y algunos nuevos enfoques. Primero, unos antecedentes sobre el origen de lo que conocemos usualmente como ciencias sociales, tenemos que reconocer que en general las ciencias sociales de alguna manera surgieron como al modo de bastardas, hijas bastardas de las ciencias naturales, particularmente de la física newtoniana. En su origen, digamos, en el siglo XIX, cuando comienza a configurarse lo que hoy reconocemos como disciplinas de las ciencias sociales, uno encuentra que en general estas disciplinas originarias de las ciencias sociales surgen, nacen intentando llevar al campo del estudio de la sociedad el enfoque epistémico, la posición epistemológica asumida por las ciencias naturales y especialmente por la física newtoniana y pretendiendo lograr en el campo del estudio de la sociedad, pretendiendo seguir en el campo del estudio de la sociedad los mismos principios aplicados en las ciencias físicas y naturales bajo la misma perspectiva epistemológica. Entonces, de lo que se trataba era de estudiar una cosa que era la sociedad y cuando digo sociedad eran las sociedades europeas porque la ciencia social tiene claramente un origen europeo, es un hijo de la ilustración y de la modernidad, son hijas de la ilustración y de la modernidad que tienen su cuna en Europa y eso también es parte del contexto en el cual debemos situar las ciencias sociales y el nacimiento de las ciencias sociales. Bueno, pues las ciencias sociales pretendían estudiar las sociedades humanas, en este caso particularmente, digámoslo con toda claridad, las sociedades europeas y al estudiar las sociedades europeas de lo que se trataba era de tratar de entender esas sociedades europeas como por ejemplo la física newtoniana entendía el universo, el funcionamiento de las leyes de la física en el universo. Se trataba entonces de identificar leyes, regularidades, relaciones de causalidad y a partir de eso poder derivar pronósticos, poder predecir lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces, había una epistemología subyacente que era por un lado una epistemología mecanicista que suponía que existían leyes que gobernaban el funcionamiento de la sociedad, leyes que funcionaban según una relación de causalidad, una relación causa-efecto, pero donde además era posible predecir el futuro a partir del pasado, de alguna manera se manejaba la premisa y eso definía, correspondía un determinado posicionamiento epistemológico, entonces se funcionaba bajo la premisa de que en cierto modo el futuro estaba contenido en el pasado, el pasado tenía las semillas que permitían predecir el futuro de acuerdo a ciertas relaciones de causalidad y la función de la ciencia social igual que lo hacía la ciencia física era poder identificar estas relaciones de causalidad, poder decir de qué forma unas cosas dentro de la sociedad determinaban a otras, cuáles eran las leyes que definían esas relaciones y a partir de ahí poder definir poder pronosticar, poder predecir el futuro. Un ejemplo clarísimo de eso que en mi caso particular lo conozco bastante bien dada mi formación como economista es la teoría del equilibrio general que es digamos el componente central, el más sofisticado, el más elaborado dentro del paradigma neoclásico de la economía. Digamos, en el caso particular de la economía, la economía generalmente se dice que se fundó con la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776, aunque hay antecedentes, antecedentes como todos los trabajos de los economistas mercantiles por un lado y de los economistas fisiócratas por otro lado, pero en general se dice el momento fundacional de la economía es la publicación de la riqueza de las naciones en 1776, luego los sucesivos llamados economistas clásicos como Adam Smith, como Malthus, como John Stuart Mill, etcétera, y luego de alguna manera la bifurcación de esa economía clásica en una corriente de economía marxista que conserva el componente de economía política de esa economía clásica y una derivación de economía neoclásica que limpia, digamos así, la economía de su contenido político y la convierte estrictamente en una especie de aparato teórico que es casi un trasplante de las leyes de la física a la economía, lo cual adquiere su elaboración más sofisticada, más elegante, arquitectónicamente más perfecta en la teoría del equilibrio general donde se representa la economía como un sistema donde todo está relacionado con todo, donde un sistema que logra autoequilibrarse, autoregularse, donde cualquier alteración en cualquiera de los parámetros del sistema produce una modificación que sin embargo se autocorrije para reestablecer el equilibrio, una especie de sistema muy armonioso de leyes perfectamente equilibradas un poco como la idea de la teoría de la gravitación universal de Newton, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente como los orígenes de dicho como muy en carrera, muy sencillito, los orígenes de las ciencias sociales en Europa, ciencias sociales europeas surgidas en el marco de la ilustración y de la modernidad europea, herederas y de alguna manera bastardas de, hijas bastardas de las ciencias físicas y naturales, especialmente de la epistemología newtoniana. Sigamos. Bien, a partir de eso yo quisiera explorar rápidamente con ustedes lo que se me ocurre llamar algunas rupturas epistémicas que han venido teniendo lugar en las últimas décadas hasta el momento actual. Propongo estas, es posible que hayan más, la ciencia social es muy vasta y es muy difícil que uno pueda por lo menos conocer la totalidad de las diversas perspectivas sobre todo porque los últimos decenios han sido decenios de una enorme creatividad, de un surgimiento de muchísima investigación y de corrientes muy innovadoras desde muchas perspectivas, pero a mí me parece que estas uno podría destacarlas como las más importantes, posiblemente las más importantes o por lo menos entre las más importantes. Ahora, cuando digo ruptura epistémica lo que estoy hablando, lo que quiero sugerir es un cambio de posición, digamos, la ruptura epistémica surgiere ver las cosas desde un lugar diferente o bien ver las cosas con unos lentes distintos que tienen un color, una grabación y un aumento diferente o ver las cosas, digamoslo así, hacer una transición desde lo monocromático hacia lo policromático. a mí me parece que estas distintas rupturas epistémicas funcionan como así, algunas son comenzar a ver el mundo y la sociedad de los seres humanos desde un lugar diferente, estoy en este lugar y me cambio a este otro lugar y eso me hace ver algo que antes no veía o tengo estos lentes y alguien me proporciona unos lentes diferentes y los lentes diferentes me permiten ver colores y ver matices y ver variaciones en la realidad que antes no las estaba percibiendo o relacionado con los dos anteriores comenzar a ver una realidad que antes creí percibir como monocromática empezar a ver la policromática. Entonces un poco en esas rupturas epistémicas van por ahí, sugiero estas los feminismos las teorías queer la decolonialidad la crítica a la ideología cientificista el diálogo intercultural y diálogo de saberes el paradigma complejo y ciencias de la complejidad la migración del atropocentrismo hacia el biocentrismo y la crítica postmodernista. Entonces voy a repasar rápidamente cada uno de esos asuntos. Primero lo de los feminismos primero que nada hay que hablar no del feminismo sino de los feminismos porque no es que existe un feminismo existen variedades de feminismos hay feminismos liberales feminismo radicales feminismo marxista feminismo negros feminismo de la negritud no todos son iguales no en todos están de acuerdo el feminismo digamos negro es muy crítico con el feminismo liberal el feminismo liberal tiende a ser básicamente un feminismo blanco anglosajón clase media eso demarca sus límites ¿verdad? El feminismo marxista es una relectura del marxismo desde la perspectiva de las mujeres incluso en la conciencia muy clara de que el marxismo la mayoría de las veces con poquitas excepciones pero la mayoría de las veces el marxismo no logró percibir el problema del género ni el problema de las mujeres fue ciego y fue sordo frente a eso con excepciones por ejemplo el trabajo de Engels sobre la familia esa es una de esas excepciones algunas de las cosas de Rosa Luxemburgo también es otra de las excepciones pero en temas generales el marxismo no se daba cuenta que existía ¿verdad? y las feministas marxistas recuperan el marxismo desde esa crítica ¿verdad? Ahora ¿qué es lo importante con los feminismos? Bueno primero que nada que los feminismos critican formulan la crítica y hacen la denuncia acerca del sesgo androcéntrico el sesgo androcéntrico de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular un sesgo androcéntrico que tiene dos expresiones principales en primer lugar son ciencias hechas por hombres en segundo lugar son ciencias que miran el mundo como si el mundo estuviera constituido exclusivamente por hombres ¿verdad? y en el caso de las ciencias sociales eso es como más contundente precisamente porque se ocupan de la sociedad y de la cultura ¿verdad? entonces se ve una sociedad y una cultura donde las mujeres son invisibles y como les decía el marxismo da un buen ejemplo de eso por ejemplo toda la teoría de la plusvalía de Marx es como muy claro y ahí la crítica feminista es muy contundente ¿verdad? la crítica de la plusvalía de Marx lo que hace es denunciar de acuerdo con esa perspectiva teórica ¿verdad? que otras perspectivas teóricas pues no lo comparten pero de acuerdo con esa perspectiva denuncia la explotación del trabajador en el espacio productivo donde el trabajador recibe el pago solamente de una parte de su jornada laboral hay otra parte de su jornada laboral de la cual se apropia el capitalista del burgués es el trabajo no pagado o sea la plusvalía y sin embargo en esta teoría del valor marxista nunca se percibió el trabajo reproductivo nunca pagado jamás pagado siempre de gratis que la mujer debía realizar en el espacio doméstico y sin ese un trabajo de reproducción sin el cual era imposible que el obrero pudiera ir a la fábrica a entregar su plusvalía al capitalista al capital pero donde además eso constituía un factor determinante en el valor de la fuerza de trabajo o sea la magnitud de la plusvalía que está relacionada con la magnitud del valor de la fuerza de trabajo estaba indirectamente pero de una manera muy decisiva afectada por el trabajo de reproducción de la mujer en su hogar sin embargo el marxismo clásico nunca logró darse cuenta de eso fueron las feministas marxistas las que lo sacaron a la luz esto para ilustrar un poco a qué me refiero con el sesgo androcéntrico de las ciencias y particularmente de la ciencia social en ese sentido la ciencia es criticada y las ciencias sociales en particular son criticadas como un producto más de la estructura de poder del patriarcado ¿verdad? el hecho de no percibir el aporte de las mujeres el hecho de invisibilizar el lugar subordinado a que las mujeres son confinadas es como un síntoma muy claro de la determinación patriarcal sobre las ciencias y en particular sobre las ciencias sociales derivados o que es que bueno de ese peso patriarcal sobre las ciencias que se concreta en un sesgo efectivamente androcéntrico la perspectiva feminista obliga completamente a colocarse en otro lugar la perspectiva feminista reenfoca epistémicamente la sociedad muy radicalmente muy a profundidad es una manera hace que la forma de ver el mundo y la sociedad se transforme se bueno se traslade del lugar y que los anteojos el color de los anteojos también la graduación de los anteojos se modifique muy considerablemente una derivación de los feminismos son algo que está comenzando a ponerse de moda en Costa Rica y son los estudios sobre masculinidad un poco la reacción de los hombres frente a la crítica feminista y con toda la incomodidad que normalmente le produce a los hombres la crítica feminista es algo que la mayoría de las veces produce tremenda incomodidad frente a la crítica feminista bueno hay muchas reacciones una de las reacciones más positivas es el desarrollo de los estudios sobre masculinidad los estudios sobre masculinidad que implican replantearse el lugar de los hombres en el mundo bueno relacionado con el feminismo está la crítica queer a veces es un poquito complicado decir a donde termina el feminismo y a donde comienza lo queer a donde termina la crítica feminista y a donde empieza la crítica queer son dos cosas que se entrelazan estrechamente donde hay muchos vasos comunicantes entre lo uno y lo otro pero tal vez lo queer en particular lo que define la crítica queer es principalmente que la crítica queer formula una crítica valga la redundancia perdonen la redundancia una crítica radical a la noción de un mundo de una sociedad organizada en dos géneros un género llamado hombres o masculino y un género llamado mujeres o feminismo un mundo construido y en todos los ámbitos en el ámbito de la cultura de la sociedad de la economía de la política de la familia de la religión en todos los ámbitos encontramos un mundo organizado en dos polos en dos polos irreductibles el uno al otro el polo de lo masculino y el polo de lo femenino la crítica queer es una crítica radical de raíz así y despiadada absolutamente despiadada a esa noción de un mundo organizado en de acuerdo con esa dualidad la dualidad de los géneros que es todo un sistema de regulación es un sistema de regulación de la sexualidad del cuerpo del placer de la afectividad de las emociones de la familia de la reproducción todos todos esos aspectos de nuestra vida están organizados alrededor de la la construcción la estructura polar del género hombre mujer bueno la crítica queer despedaza eso lo hace añicos principalmente porque procura demostrar que el género no es más que una construcción cultural histórico cultural que incluso que el género es una especie de dramaturgia una especie de dramaturgia que a uno le enseñan desde el primer día que nació el primer día que nació a la chiquita le ponen el vestidito rosado y al chiquito le ponen el vestidito celeste y ya ahí empezó a interpretarse la dramaturgia empezó a hacerse la actuación del género y siguió repitiéndose una y otra vez es una imitación permanente yo te imito vos me imitas y el otro imita al de más allá y otra vez un ejercicio de aprendizaje imitación repetición y dramaturgia a lo largo de toda una vida entonces así muy a la ligera en eso consiste la crítica queer vámosle la visión de colonial la visión de colonial es fundamentalmente me parece a mí el aspecto central de la crítica de colonial es el cambio de lugar para ver las cosas yo les decía antes las ciencias sociales son fundamentalmente un producto de la modernidad de la ilustración por lo tanto de Europa es más las ciencias sociales nacen ¿cómo nace la sociología? bueno la sociología es el estudio de las sociedades europeas las sociedades exóticas de oriente y de américa y de las islas del pacífico sur ahí no es la sociología la que estudia eso ahí puede ser la antropología los estudios orientales u otra cosa pero no es la sociología la sociología es para estudiar las sociedades europeas entonces digamos lo menciono como para reafirmar esa idea efectivamente las ciencias sociales son europeas son típicamente europeas ¿verdad? bueno eso es lo que se nos enseñó en la universidad también en la universidad se nos enseña a estudiar ciencias sociales que son ciencias europeas y solo recientemente y recientemente quiero decir de hace unos 20 30 años para acá pero más claramente digamos en el último decenio se fortalece esta crítica de colonial que es básicamente comenzar a ver pongámoslo así para ilustrarlo un poco gráficamente es comenzar a ver el mundo desde el sur en vez de ver el mundo desde el norte pensándolo en el término de como se representan los mapas ¿verdad? siempre el norte arriba y el sur abajo lo cual es completamente ideológico ¿verdad? en el como decía una caricatura de Mafalda creo que era en el espacio no existe arriba ni abajo no es que el norte está arriba y el sur está abajo como se representan los mapas esa es una representación totalmente eurocéntrica y absolutamente ideológica pero bueno manteniendo esa representación ideológica del norte arriba y del sur abajo pues lo que hemos tenido son unas ciencias sociales que miran así ¿verdad? del norte hacia abajo y la teoría la crítica de colonial lo que nos dice es ¿no? empecemos a ver así o sea del sur desde una perspectiva del sur ¿verdad? y el sur que ha sido colonia que fue dominada por imperios países como en el caso africano cuyas fronteras fueron inventadas arbitrariamente por los imperios pero no vayamos tan lejos aquí mismo nosotros tenemos un país que se llama Costa Rica donde hay pueblos indígenas para los cuales hasta muy recientemente no significaba nada ni el ser panameño o el ser tico ellos simplemente vivían ahí y la frontera arbitraria entre Panamá y Costa Rica para ellos no significaba nada porque ellos simplemente eran un pueblo indígena pueblo nave o nove y para ellos ser ticos ser panameños no significaba absolutamente nada esa frontera era una arbitrariedad total que se les estaba imponiendo sin que para ellos significara nada bueno digamos eso lo menciono para tratar de ilustrar de que estamos hablando ¿verdad? estamos hablando de sociedades que han sido colonias que fueron dominadas por los imperios sociedades cuyos ancestros los pueblos indígenas fueron literalmente masacrados valga la pena recordarlo hoy 12 de octubre ¿verdad? en ese sentido no tiene ningún sentido hablar de de qué encuentro de cultura se puede hablar si lo que se hizo fue avasallar avasallar los pueblos indígenas los pueblos originarios no simplemente en el sentido de que se les exterminó físicamente sino que se les exterminó culturalmente se les negó ¿cuál es la imagen que tenemos de los pueblos originarios de América? pueblos taparrabos ignorantes estúpidos ¿verdad? o sea incluso su cultura ha sido asesinada incluso se les ha negado el hecho de que si poseían una cultura propia incluso con civilizaciones altamente desarrolladas por ejemplo sabemos de los logros en matemática de los mayas ¿verdad? y sin embargo eso ha sido negado por siglos bien entonces la teoría de colonial consiste básicamente en eso es comenzar a ver el mundo desde el sur comenzar a reformular categorías reformular visiones de mundo reformular formas de analizar las cosas pensándolas desde el sur desde las particularidades de nuestra realidad desde la historia de dominación de colonización de imperialismo en que hemos estado insertos los pueblos del sur incluso Costa Rica aunque a Costa Rica le ha ido bastante menos peor que algunos otros pero incluso Costa Rica también y en ese contexto está también toda la crítica a a la colonialidad no simplemente al colonialismo sino a la colonialidad entendida la colonialidad como esa relación de subordinación que persiste en las mentes en la ideología en los sentimientos en los afectos pero también en la cultura esa relación de subordinación que persiste aun cuando ya las colonias no existan o sea incluso en países como el nuestro que hace ya cerca de 200 años dejó de ser una colonia española sin embargo persiste esa colonialidad y esa colonialidad también en las mentes en lo que se siente en los afectos en la forma de ver el mundo es también en la teoría de colonial es también una crítica a profundidad de eso de esa incapacidad vuelvo a la metáfora anterior esa incapacidad de ver el mundo desde el sur en vez de seguir viéndolo desde el norte y nuestras clases dirigentes son un perfecto ejemplo ellas ellas están en el sur viendo el mundo desde el norte bien vamos con la otra yo no sé cómo iré con el tiempo no sé quién me está hablando pero sí ok tengo ¿llevo cuánto? ok entonces estoy bien me va a alcanzar el tiempo este sí ahora excelente gracias Rosario este ok seguíamos con bueno en relación con la la visión de colonial la interculturalidad el diálogo de culturas el diálogo de saberes y la crítica a la ideología cientificista digamos aquí el tema es tomar nota cobrar conciencia de que la ciencia es que es una cosa como paradójica y bastante interesante la ciencia presume de ser algo completamente diferente de la ideología ¿verdad? y un y un una forma fácil de descalificar un pensamiento que alguien exprese por parte de una persona que presume de ser un científico o una científica es cuando dice no pues eso es ideología eso no es ciencia ¿verdad? eso se dice fácil sin embargo la ciencia también comporta ideología y ahí entonces es bueno recordar a Feyerabend que ha sido el autor que de manera más radical ha hecho la crítica a esta ideología cientificista ¿verdad? bueno Feyerabend ha sido criticado también como un como un autor que propone una cosa que alguna gente le llama una epistemología anarquista una epistemología anarquista que se resume básicamente en decir cualquier cosa es válida si se trata de lograr conocimiento ¿verdad? si se trata de avanzar en el conocimiento lo que sea que sirva para eso pues vale ¿verdad? entonces por eso se le ha llamado a veces se le ha calificado como una ideología como una epistemología anarquista pero más allá de eso y esa es una discusión que se podría dar aparte pero más allá de eso resalto lo importante de Feyerabend es la crítica que él formula a la ideología a lo que él llama ideología cientificista lo que él denuncia incluso como un autoritarismo una imposición por parte de esa ideología cientificista ¿verdad? que se concreta básicamente en la devalorización de cualquier otro conocimiento que no sea el conocimiento científico entonces ninguna otra cosa vale todo lo demás es superchería es brujería es superstición es ideología lo más poniéndole lo más elegante será ideología pero no es ciencia y la ciencia tiene un estatuto superior un estatuto de validez un estatuto de certeza del cual carecen los otros saberes los otros conocimientos etcétera básicamente esa es la crítica de Feyerabend que yo quisiera aquí resaltar entonces es tener conciencia de esa arrogancia característica de la ciencia hacer el esfuerzo sugiero yo el esfuerzo de desinflar esa arrogancia de que la ciencia se vuelva un poquito más humilde incluso se vuelva un poquito más humilde reconociendo sus múltiples errores y reconociendo que las cosas que la ciencia ha aportado no siempre son positivas primero sus múltiples errores puesto que efectivamente han habido conocimientos científicos que en algún momento se desacreditan y tienen que ser abandonados porque se demuestra que eran erróneos lo que en algún momento se consideró ciencia en un momento posterior puede dejar de ser considerado ciencia porque se demuestra que era equivocado que había un error y que eso debía ser abandonado de esos errores hay muchos a lo largo del desarrollo de la historia de la ciencia entonces primero reconocer eso segundo reconocer que la ciencia es tan limitada como quienes hacen la ciencia y quienes hacemos la ciencia somos seres humanos incluso los genios más grandes son limitados hay cosas que los genios más grandes nunca entendieron si por ejemplo se podía criticar a Marx a la teoría marxista esa incapacidad de ver de no lograr captar que existían mujeres invisibilizar a las mujeres la teoría marxista y en general la ciencia social los sociólogos piensen en Durkheim u otros autores clásicos de la sociología no se daba cuenta que existían las mujeres excepto marginalmente las mencionaban por ahí pues Freud otro de los genios gigantescos de la historia de la humanidad cuál ha sido la crítica feminista por excelencia a Freud el sesgo patriarcal de su teorización por ejemplo toda la teoría de Freud sobre la envidia del pene por parte de las mujeres eso es uno de los de las piedras angulares dentro de la teoría freudiana bueno no sé si aquí habrán psicólogos que sean de línea freudiana y me van a disculpar mi atrevimiento pero bueno se sabe que ese es uno de los de los componentes centrales de la teoría freudiana toda la teoría sobre la envidia del pene en las mujeres bueno para la para la crítica feminista eso es bueno esa es una de las cosas en que en que Freud por las cuales Freud ha sido criticado y con y crítica muy fundamentada ahora o sea lo que quiero es ilustrar que incluso los grandes genios cometen errores son limitados quienes hacen la ciencia somos limitados eso debería reconocerse por lo tanto la ciencia es susceptible de error tal como los seres humanos somos susceptibles de errores eso en primer lugar eso entonces nos conduce a lo otro a la la cuestión de la interculturalidad y del diálogo de saberes por un lado la ciencia tendría que reconocer su origen europeo su sesgo eurocéntrico y desde ahí empezar a dialogar con otras culturas no europeas con otras culturas y cuando digo europeo incluyo a Estados Unidos porque de alguna manera Estados Unidos es una especie de continuación de Europa ¿verdad? y de hecho entre ellos dos así se así se miran el uno al otro ¿verdad? somos de la misma familia los que están más para abajo del río los que están más para abajo del río Bravo en el caso de América o los que están más para abajo del mar Mediterráneo en el caso de Europa esos son otra familia ¿verdad? entonces está claro esa esa ese bueno digo yo debería estar claro ese origen eurocéntrico de la ciencia y desde ahí la exigencia por una cuestión de humildad y también creo yo de de ¿cómo decirlo? de honestidad de alentar procesos de diálogo intercultural la ciencia dialogando con otras culturas otras culturas comillas no científicas ¿verdad? pero que es también entonces es también un diálogo de saberes ¿verdad? es un diálogo de saberes de la ciencia con pueblos tradicionales campesinos que tienen una cantidad de conocimiento tradicional en sus prácticas de cultivo de la tierra de la observación de los cambios de las estaciones de los alimentos de las plantas medicinales ¿verdad? el diálogo de saberes también con pueblos indígenas con también con todo un bagaje de conocimientos de eso sé mucho menos pero me imagino que diálogos de saberes similares habría que establecer con pueblos de oriente con los pueblos de la India de la África Negra de los cuales no sé nada pero estoy seguro que ahí debe haber segurísimo que ahí debe haber un bagaje de conocimiento tradicional del cual no tenemos la menor idea ¿verdad? bueno ahí hay una exigencia de diálogos de saberes de diálogos de saberes que exige a su vez más humildad por parte de la ciencia más respeto ¿verdad? una conciencia más clara de su origen eurocéntrico y una conciencia más clara también de sus propias limitaciones vamos con el otro el paradigma de la complejidad el paradigma complejo o ciencias de la complejidad el paradigma de la complejidad incorpora elementos que son importantes sobre todo desde la perspectiva de criticar y de hacer una crítica radical a profundidad de la noción clásica de ciencia social intentando ser una réplica en el mundo social y de la cultura de la ciencia newtoniana ¿verdad? la ciencia newtoniana mecanicista de búsqueda de relaciones causa-afecto de búsqueda de leyes inmutables desde la perspectiva de la complejidad eso es criticable está primero lo que usualmente se ha llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg que en su momento fue revolucionario es un desarrollo desde la física cuántica fue un desarrollo tan revolucionario que por ahí leía un libro que leí de un físico uno de los grandes físicos cuánticos de ese periodo y él narraba de qué manera toda esta idea de el principio de incertidumbre toda esta idea derivada del principio de incertidumbre el principio de incertidumbre dicho es sencillito como yo lo puedo entender que no soy nada de física lo que dice es que tratándose de las partículas atómicas esas partículas imposible de ver de que los físicos dicen que existen uno cree que efectivamente existen ¿verdad? porque la materia se supone que está formada de eso pero que en el caso de esas partículas es imposible determinar al mismo tiempo lugar y velocidad o usted puede conocer la ubicación de la partícula o usted puede conocer la velocidad de la partícula la velocidad que se mueve pero ambas cosas a la vez no y no se puede ambas cosas porque resulta que al tratar de determinarla la sola intervención y eso vale y eso tiene mucha validez en el campo de las ciencias sociales la sola intervención altera la realidad que está queriendo conocerse el científico interviene queriendo ver el lugar donde está la partícula o la velocidad a que la partícula se mueve y en esa intervención introduce una modificación que hace imposible determinar las dos cosas al mismo tiempo y eso es completamente válido en el caso de las ciencias sociales especialmente cuando se hace investigación cualitativa de lo que vi que se estaba hablando anteriormente la investigación cualitativa cuando se interviene en una determinada población con un pueblo indígena con las trabajadoras sexuales en San José o con los jóvenes trabajadores sexuales homosexuales que los hay también en San José la sola presencia del investigador altera el contexto y ya hace que algo cambie respecto de lo que había antes pero bueno eso como demasiado en caricatura para yo poder entenderlo eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg yo quise poner el nombre de Keynes porque Keynes es a mi juicio el más grande economista y otra vez me sale el economista ahora Keynes es a mi juicio el más grande economista del siglo XX el más grande genio de la economía de por lo menos el último siglo y algo que nunca se le ha reconocido a Keynes que yo espero que algún día se le reconozca es que Keynes introdujo la idea esa es una de sus enormes aportes que la mayoría de los economistas ni se dan cuenta de eso es uno de los enormes aportes de Keynes a la economía es que Keynes introdujo la idea de la incertidumbre en economía rompiendo con todo lo que manejaban sus profesores él fue alumno de los más grandes economistas neoclásicos de finales del siglo XIX principios del siglo XX entonces rompiendo con todos sus maestros él introdujo el principio de incertidumbre en economía más o menos en el mismo tiempo en que Heisenberg en la física sacó su principio de incertidumbre que fue en 1927 y más o menos en ese mismo tiempo Keynes estaba introduciendo la idea por primera vez en economía de la incertidumbre entonces la incertidumbre significa que las cosas no se pueden determinar tan en relación de causa-efecto a través de leyes inmutables tal como lo sugería Newton y como quería reproducirlo la ciencia social en su digamos en su versión clásica está luego la flecha del tiempo de Prigogine que básicamente lo que dice que también rompe con uno de los principios fundamentales de la física newtoniana básicamente lo que dice es que el tiempo no es reversible lo que ocurrió los cambios que la realidad tuvo al pasar de un momento A a un momento B esos cambios no tienen reversa ya no hay como volverlos atrás lo que cambió cambió en la física newtoniana el tiempo es reversible las leyes de la física newtoniana son completamente reversibles no reconocen esa 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 direccionalidad de la flecha del tiempo que significa que lo que era A en el momento uno y pasó a ser B en el momento dos ya no puede volver a ser A o sea no hay como echar a marcha atrás al tiempo hay un cambio de naturaleza un cambio cualitativo y cuantitativo de por medio que no es reversible entonces son como dos componentes centrales del paradigma de la creatividad el tercero la dinámica y la creatividad de la teoría de la complejidad el tercer punto dinámica y creatividad lo que significa es que las realidades se transforman de una forma creativa el caso de la biología lo ilustra con toda claridad ya de hecho de alguna manera ya Darwin lo había anticipado y los antecesores de Darwin con la teoría de la evolución lo que se observaba era como la vida a lo largo de los siglos de los milenios y de los millones de años la vida iba transformándose iba creando formas nuevas posibilidades nuevas en un proceso inacabado inacabado e inacabable completamente dinámico de creación de formas nuevas eso es algo que observamos permanentemente en las sociedades humanas las sociedades humanas me parece a mí tienen ese comportamiento complejo y creativo dinámico creativo de construcción de formas nuevas o sea continuamente lo que existía se va volviendo obsoleto continuamente cosas nuevas que no existían están surgiendo esa es una dinámica muy creativa que se observa en la biología la vida la vida funciona de esa manera es lo que lo que se observa a lo largo de millones de años de la evolución de la vida pero resulta que las sociedades humanas funcionan también de esa manera las sociedades humanas no son estáticas y particularmente las sociedades humanas contemporáneas en las que nos toca vivir son tremendamente creativas vuelven obsoletos las cosas con mucha facilidad y van creando van haciendo que aparezcan cosas nuevas insospechadas de forma continua ahora no hay porque creo que eso se tiende mucho a creer que el enfoque complejo es igual que el enfoque de sistemas y es que en realidad yo creo que eso no es cierto tal vez estoy equivocado pero me parece que no el enfoque de sistemas ¿qué es lo que te dice? que tengo un sistema compuesto por diez partes diferentes entonces las diez partes interactúan entre sí se equilibran entre sí hay una serie de fuerzas interactuantes entre las diez partes que establecen un equilibrio y es el equilibrio de ese sistema eso no tiene nada de creativo es una cosa que está interactuando ahí se está equilibrando la complejidad en el caso del paradigma de la complejidad la idea de dinámica y creatividad es central los sistemas complejos son usualmente sistemas dinámicos que se recrean a sí mismos que van transformándose como les decía antes dejando cosas que existían obsoletas y creando cosas nuevas ¿verdad? apareciendo nuevas formas nuevas posibilidades bueno en el caso de la sociedad apareciendo nuevas estéticas por ejemplo nuevas construcciones culturales nuevas identidades nuevas formas de organización de la gente etcétera nuestras sociedades actuales funcionan mucho me parece a mí de esa forma ahora por eso mismo el enfoque las perspectivas complejas tienden a ser transdisciplinarias tienden a ser nunca es fácil eso de la transdisciplinaridad siempre es complicadísimo se dice fácil pero se hace pero a la hora de la práctica no es nada fácil ¿verdad? pero en general los fenómenos complejos es imposible se hace complicadísimo bueno no es complicadísimo simplemente no se puede asumirlos desde los compartimentos disciplinarios tradicionales o sea la sociedad actual no puede ser estudiada desde la sociología como compartimento estanco particular como la hemos conocido tradicionalmente ni puede ser abordada desde la economía a como la entiende el común de los economistas que los economistas creen que ellos pueden estudiar la economía como un sistema cerrado aparte ¿verdad? no en las sociedades en estas sociedades complejas actuales eso es un afán vano inútil y que no lleva en realidad a nada fértil a nada realmente provechoso cada vez nos vemos más obligados más compelidos a tener que asumir enfoques transdisciplinarios mejor dicho a esforzarnos por asumir enfoques transdisciplinarios con la plena conciencia de que una práctica no es nada fácil generalmente a lo que tendemos es a lo que se llama multidisciplinaridad o ¿cómo es el otro concepto que se usa? multitrans y ¿cuál es el otro? inter tendemos más o la multidis o la interdisciplinaridad una un poquito más avanzada que la otra pero que en alguna manera sigue siendo como sumemos la sociología con la economía con etc la transdisciplinaridad no es una simple suma es una elaboración científica que trasciende los límites disciplinarios como aspiración es necesaria es una necesidad y una aspiración uno tiene conciencia de que en la práctica no se come así tan fácilmente en ese sentido también la complejidad atiende a investigación de frontera investigación de frontera en un doble sentido porque interseca la frontera de distintas disciplinas o sea en la investigación cuando se asume un paradigma una un posicionamiento epistémico complejo las distintas disciplinas se se entrelazan se intersecan se superponen una sobre otra entonces hay un un transponer fronteras un un integrar fronteras entrelazar fronteras disciplinares en ese sentido es investigación de frontera ahora es investigación de frontera porque es también la investigación más avanzada en digamos un campo tan novedoso tan novedoso como las ciencias cognoscitivas es un buen ejemplo de una ciencia de la complejidad donde concurren un montón de las tradicionales disciplinas y donde se tiene que trabajar tratando de de integrar esas disciplinas de integrar todas las fronteras de romper todas las fronteras e integrar integrarlas de diversas disciplinas a mí me parece que las ciencias sociales son cada vez más eso que nos vemos obligados a hacer cada vez más eso una ciencia compleja en el sentido de que no podemos investigar los problemas de la sociedad si nos atenemos a un enfoque disciplinario parcializado cada vez más estamos obligados a hacer investigación de frontera en ambos sentidos vamos ok de la complejidad a la ecología el antropocentrismo del antropocentrismo al biocentrismo otra de las implicaciones que tiene el paradigma de la complejidad es que y esto termina de hacernos más grande la tarea es que cada vez es más difícil y más inútil y más infértil más estéril pretender estudiar las sociedades humanas desvinculadas de los sistemas naturales en que las sociedades humanas están cada vez más estamos obligados a ver las sociedades humanas como sistemas abiertos hacia el sistema natural que está aquí que está con nosotros que está en todas partes donde nosotros nos estamos moviendo en todas partes donde estamos haciendo la cultura y la sociedad está el sistema natural también entonces desde la perspectiva de la complejidad para terminar como decía el dicho encima de que éramos tantos parió la abuela el paradigma de la complejidad nos obliga también cada vez más a entender que no podemos estudiar los fenómenos y los problemas de la sociedad y de la cultura si no lo integramos con la naturaleza con el ambiente con la ecología el sistema social no es un sistema cerrado sobre sí mismo es un sistema abierto hacia la naturaleza que está a su alrededor ahora eso también nos obliga de nuevo volviendo a la idea de antes al cambio de lugar en el sentido epistemológico pasarnos de un lugar a otro es también el cambio de un enfoque antropocéntrico hacia un enfoque biocéntrico antropocéntrico típicamente todas las ciencias sociales y posiblemente la economía más que cualquier otra ciencia social son ciencias centradas exclusivamente en el ser humano sin más consideración y el caso de la economía eso es clarísimo la economía vive hablando de crecimiento económico completamente desentendida de lo que eso significa para la naturaleza y hay montones de teorías y cosas desarrollos teóricos de distintas escuelas desde distintos enfoques teóricos etcétera centrados en ese tema del crecimiento de la economía de la producción del consumo sin enterarse que existe la naturaleza ahí es clarísimamente un enfoque antropocéntrico completamente desentendido de la naturaleza cada vez más estamos obligados a ese traslado epistemológico desde el enfoque centrado en el ser humano estrictamente antropocéntrico centrado en el ser humano en el sentido de que solamente vemos el ser humano en sí mismo en sus relaciones sociales en sus construcciones culturales en los actos de la producción el consumo etcétera sin percibir la naturaleza de la que somos parte entonces hay que hacer ese viraje hacia un enfoque biocéntrico por la sencilla razón de que cada vez queda más claro que las sociedades humanas no podemos existir si no somos capaces de llevarnos bien con la naturaleza que está a nuestro alrededor y reconocer que somos parte de esa naturaleza y de esa vida vamos con el que sigue la crítica posmoderna de la cual yo rescato dos cosas bueno rescato básicamente una cosa que es la crítica a los relatos universalistas y totalitarios de los cuales saco dos ejemplos que es el marxismo ortodoxo y el neoliberalismo el marxismo ortodoxo que habla de la revolución universal incluso una de las críticas de la teoría decolonial al marxismo es esa la teoría decolonial le dice al marxismo pero que es esa carajada que ustedes nos vienen a decir a los que vivimos aquí en el sur que tenemos que hacer esa revolución que ustedes dicen que había que hacer allá en el norte esa revolución de los proletarios que derrocan a la burguesía y que establecen la dictadura del proletariado etcétera etcétera la teoría decolonial efectivamente formula esa crítica haciendo ver estas categorías marxistas acerca de proletariado burguesía revolución proletaria etcétera esas categorías son claramente categorías eurocéntricas poco o nada tienen que ver con las realidades del sur bueno pero desde desde el postmodernismo hay esa crítica a esa crítica pero desde la perspectiva de que son relatos universalistas el marxismo por lo menos el marxismo ortodoxo y el neoliberalismo son característicamente de ese tipo son relatos universalistas en el sentido de decir esto que nosotros decimos vale para todo el mundo en todos los lugares independientemente de la historia de la cultura etcétera y en todas partes tiene que hacerse lo mismo igual que el marxismo dice en todos lados tiene que haber una revolución socialista el neoliberalismo dice en todos lados hay que liberalizar mercados y la globalización y el tren de la globalización y el mercado perfecto etcétera entonces esos esos relatos universalistas son criticados y me parece que es un rescatable por el postmodernismo para básicamente decir no, no no existen los relatos universalistas existen multitud de relatos o sea multitud de formas de ver el mundo multitud de formas de hacer expresar el mundo lingüísticamente porque el mundo lo conocemos lingüísticamente el lenguaje es el que nos permite representar el mundo bueno lingüísticamente hay muchas formas de representar el mundo y no solamente y por lo tanto no se vale querer imponer relatos universales que pretenden ser perdónen la redundancia pretenden ser universales indistintamente de los contextos y vamos con el que sigue para ir terminando ahora que estos procesos de ruptura tienen algunas limitaciones sí yo he mencionado varios desde el feminismo que empecé los feminismos hasta la crítica postmoderna yo cada uno de ellos o la mayoría de ellos cada uno tiene alguna limitación la mayoría tiene alguna limitación por ejemplo el enfoque de colonial en general no logra incorporar el tema mujer género familia etcétera ese tema el enfoque de colonial le cuesta mucho uno lee los autores de coloniales y cuando hacen la crítica al norte denunciando la colonia el imperio la colonialidad y recuerden la diferencia entre colonialidad y colonialismo que yo traté rápidamente de plantearla cuando hacen esa crítica generalmente no aparece que en este mundo del sur de las ex colonias de los países periféricos en este mundo ser hombre y ser mujer no es lo mismo y la de colonialidad la teoría de colonial en general no se da cuenta o se da cuenta solo como superficialmente solo como de pasada una crítica característica a algunas de las corrientes del feminismo sobre todo ese feminismo blanco clase media anglosajón que fue dominante por mucho tiempo es que construye por ejemplo una abstracción un poco fantasiosa que es la abstracción de la hermandad de las mujeres indistintamente de cualquier otra consideración entonces por ejemplo las feministas negras vienen luego y les dicen pero no señora ser una mujer negra no es lo mismo que ser una mujer blanca ser una mujer negra de clase obrera no es lo mismo que ser una mujer blanca de clase adinerada es más dirán algunas otras ser una mujer lesbiana no es lo mismo que ser una mujer heterosexual y hasta hay corrientes del feminismo lésbico que dicen las lesbianas no son mujeres y ponen una serie de razones por las cuales una lesbiana y una mujer no son lo mismo digo para mencionar como hay alguna dentro de estas corrientes también pues se pueden expresar este tipo de limitaciones bueno incluso en el caso de los estudios sobre masculinidad como los he venido dándoles seguimiento aquí mismo en Costa Rica tienen un sesgo heteronormativo clarísimo es la sexualidad de los hombres heterosexuales y nunca se dieron cuenta que los hombres homosexuales han revolucionado la masculinidad desde hace un montón de tiempo y estos señores que estudian la masculinidad todavía no se han dado cuenta de eso todavía no tomaron nota de que existen hombres homosexuales que hace mucho tiempo vienen redefiniendo la masculinidad y los estudiosos de la masculinidad actual todavía no logran darse cuenta de eso la crítica postmoderna bueno la crítica postmoderna a veces dice que la sociedad no existe en algunas de sus vertientes sugiere eso la sociedad no existe lo que existe son un montón de grupos distintos gente que se expresa de una forma gente que se expresa de otra forma cultura de una característica por acá cultura de otra característica por acá unas identidades aquí otras identidades allá entonces da la impresión de que lo que existe es una dispersión de cosas un polvorín un espolvoreo de cosas y no la sociedad como tal esa es una de las cosas que se le ha criticado más digamos de las críticas más fuertes que se le ha hecho a algunas de las posiciones postmodernistas porque termina incluso dándose la mano con el neoliberalismo eso decía Margaret Thatcher cuando llegó al gobierno como primera ministra británica allá en el año 79 ella decía la sociedad no existe lo que existe son hogares personas familias que tienen sus intereses sus necesidades como familia lo que existe son las empresas cada una produciendo lo que produce vendiéndolo con sus objetivos de ganancia pero la sociedad como tal no existe decía Margaret Thatcher una idea muy parecida a esa idea postmoderna que es muy jodida verdad incluso desde el punto de vista de construcción de democracia de ciudadanía es muy jodido pensar las cosas de esa manera o sea no puede existir democracia ni ciudadanía donde creemos que no existe sociedad donde se cree que no existe una colectividad que comparta algunos intereses y algunas aspiraciones fundamentales compartidas eventualmente conduce al nihilismo cada quien haga lo que le dé la regalada gana a como mejor se la acomode y desentiéndase de los demás porque finalmente cada quien tiene su vida aparte de la otra gente y no existe nada más grande que nos una no existen lazos más amplios que establezca una solidaridad colectiva bueno yo no sé si ya con eso terminé quedaba algo más si efectivamente con eso terminé muchas gracias bien agradecemos a don Luis Paulino por su conferencia y su participación en este encuentro y se le hace entrega de un obsequio en agradecimiento muchísimas gracias y aprovechando que nos queda algo de tiempo todavía para el almuerzo se va a abrir un breve espacio de preguntas o comentarios de esta primera etapa del encuentro buenas tardes primero que todo bueno mi nombre es José Pablo Mesa soy encargado de la Cátedra de la Tecnología de la Información de la Escuela de Ciencias Sociales quiero agradecer las tres presentaciones que hemos visto que a mí me parece que han sido de muy buena calidad y que definitivamente han tenido una condición una característica lógica quería hacerle la pregunta quiero hacer una pregunta a la expositora doña Paula porque no profundizó un poquito más sobre los métodos de investigación mixtos en el cual reúne los aspectos cuantitativos y los cualitativos y realizar un comentario sobre la última exposición que acabamos de oír del doctor don Luis Paulino en el sentido de que bueno no comparto parte de los planteamientos que hace especialmente en torno al último y sobre los enfoques de investigación o las tendencias en ciencias sociales en las cuales por ejemplo retomo el pensamiento de Morín en el cual habla de que el proceso de investigación debe ser de carácter de ecosistema y en ese ecosistema no sólo incluyen las personas o el sesgo que hace en su planteamiento sino que efectivamente ahí el planteamiento no es antagónico sino complementario desde el punto de vista del pensamiento de Morín gracias Gracias don Pablo por la pregunta ciertamente no abordé desde el enfoque mixto porque en mi experiencia como profesora he visto que es importante hacer una diferenciación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo porque a veces se le llama de manera errada enfoque mixto a un revoltijo que se hace en cuanto a los procesos de investigación y me parece que no hay claridad en ese posicionamiento epistemológico pero me parece importante clarificar también que este sí uno de los enfoques que utilizamos en investigación son los enfoques mixtos pero hay que saber manejarlos hay que entender que los tenemos que manejar por etapas y que podemos plantear una primera etapa que puede ser desde un enfoque cuantitativo utilizando instrumentos o herramientas que estén muy que sean acordes con ese enfoque y otra de las etapas podemos enfocarla desde el cualitativo y hacer un estudio más amplio que nos puede brindar mucho más información lo importante aquí es saber que cualquiera de las etapas en esas partes en cada una de las partes es que sepamos utilizar las herramientas dependiendo del enfoque no sé si si está claro o es importante agregar algo más gracias bueno yo le quería preguntar a a Carlos y sobre todo a Don Luis también sobre un fenómeno que se está dando a nivel de la filosofía sobre todo con la con cuestionamiento muy serio a la epistemología estoy pensando yo en Richard Rorty por ejemplo que cuestiona el mismo término epistemología en el sentido de que a veces la epistemología nos orienta casi a una especie de conductismo Richard Rorty habla de un conductismo epistemológico que quiere decir esto que solamente podemos investigar dentro de un paradigma o dentro de una particular posición epistemológica y dar frutos dentro de ese paradigma y estamos en un mundo donde más bien hay una gran diversidad y me parece a mí que las cosas van por otro lado por ejemplo pensando en Han Gadamer y su énfasis en la en la armenéutica donde lo importante es más bien el encuentro de diversas posturas para encontrar una especie de consenso un consenso que nos lleve a una especie de común denominador y que dé sus frutos y podamos encontrar puntos en común para la investigación bueno esa minuetud sobre todo me gustaría que me lo conteste el doctor don Luis bueno este a mí lo que me parece importante de la discusión sobre epistemología tiene diversas facetas que son importantes en primer lugar a mí me parece que el debate epistemológico tiene que darse por un asunto de honestidad del investigador lo más y es muy corriente yo he podido verlo en mi práctica académica muy corriente que los investigadores que se sitúan en las corrientes dominantes en las corrientes hegemónicas eluden ese debate epistemológico y lo eluden porque se sienten en el lugar confortable de ser de ser la corriente dominante de ser el mainstream como dicen en inglés eso uno lo ve en economía los economistas de la corriente dominante eluden completamente esa discusión eso uno lo ve incluso respecto de colegas de otras ciencias distintas de la de uno que igualmente se sienten como muy seguros del lugar en que están y no les parece que haya nada que cuestionar me parece que esa es la ciencia la ciencia el debate epistemológico entonces tiene primero ese aspecto importante dar el debate epistemológico es dar el debate acerca de las perspectivas o los paradigmas verdad si ese economista de la corriente dominante está asumiendo un determinado paradigma que a su vez tiene como fundamento una determinada posición epistemológica pues bueno es explicitar eso clarificarlo entender sus limitaciones entender por qué las recomendaciones porque eso a final de cuentas es por ejemplo importante para entender por qué las recomendaciones de ese economista no sirven porque las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional la Comisión Europea y el Banco Central Europeo no sirven en Europa ahí hay un determinado paradigma económico al cual subyace un determinado posicionamiento epistemológico los economistas de esa corriente son efectivamente los economistas de la corriente dominante y no les habla de epistemología porque no quieren que se les cuestione su teoría su paradigma ni las bases epistemológicas en que eso está fundamentado no obstante que en la práctica no sirve entonces desde ese punto de vista me parece importante la discusión epistemológica ahora la discusión epistemológica tiene mucho que ver con lo que Thomas Kuhn llama los paradigmas y las revoluciones científicas en realidad las revoluciones científicas de que habla Kuhn cuando un paradigma dominante se cae cuando una ciencia normal en los términos de Kuhn se cae y surge una nueva forma de hacer ciencia un nuevo paradigma de fondo hay un terremoto epistemológico era una forma de ver el mundo o sea un determinado posicionamiento epistemológico unos ciertos anteojos un cierto lugar en que yo me ubico para ver el mundo y bueno cuando se produce la revolución científica de que habla Kuhn se produce ese se produce esa traslación epistémica es un poco me parece a mi lo que pasó con Keynes en el caso de la economía en los años 30 que luego los intereses dominantes lo diluyeron y por eso hoy día yo les decía creo que el 99.9% de los economistas no saben lo que Keynes dijo ni entienden las implicaciones de lo que él dijo pero lo que Keynes escribió en la década de los 30 en medio de la depresión de los 30 era un terremoto es sigue siendo hasta el momento actual un terremoto dentro de lo que era el paradigma dominante de la economía en aquel momento que luego volvió a ser paradigma dominante en función de los intereses que representan pero bueno desde ese punto de vista es que la discusión epistémica es importante ahora que la discusión epistémica la epistemología significa como amarrarse a una determinada forma de ver las cosas pues puede ser lo que pasa es que como les decía antes los investigadores quienes tratamos de hacer ciencia seguimos siendo seres humanos limitados entonces necesitamos un cierto lugar donde colocarnos necesitamos un encuadre desde el cual vemos el mundo no podemos prescindir de eso no se puede hacer ciencia si uno no tiene eso incluso creo que los grandes genios lo necesitaban bueno era una anécdota que yo les iba a contar y a mi se me olvidó contárselas cuando les estaba hablando del principio de incertidumbre de Heisenberg cuando surge el principio de incertidumbre de Heisenberg allá a finales del decenio de los 20 del siglo pasado y luego todos los desarrollos de la física cuántica con todas esas ideas de incertidumbre uno de los científicos que se sentía incomodísimo con eso y no lograba aceptarlo era Einstein a Einstein no le cabía en la cabeza eso de que no era posible determinar las cosas que había márgenes de incertidumbre dentro de los cuales y de ahí la famosa frase de Einstein Dios no juega a los dados con el universo decir Dios no juega a los dados con el universo quiere decir el universo es determinable podemos conocer el universo y podemos saber las leyes que rigen ese universo entonces a Einstein le molestaba muchísimo la idea de la incertidumbre lo menciono para mencionar como incluso un genio de las dimensiones cósmicas de Einstein en realidad si tenía una posición epistemológica y cuando llegaron otros colegas más jóvenes que él y se la cuestionaron se la retaron se sintió sumamente incómodo entonces pues yo o sea diría yo no le tengamos miedo a la discusión epistemológica démosla abiertamente seamos honestos en esa discusión reconozcamos en qué lugar nos estamos colocando a la hora de hacer ciencia tratemos de ser pluralistas como les decía antes la idea del diálogo de saberes de la interculturalidad de la humildad a la hora de hacer ciencia que tiene que ver con lo que el compañero dijo de la posibilidad de dialogar de colaborar de abrirse a otras perspectivas ¿verdad? pero también pues yo creo que es parte de nuestra limitación siempre vamos a necesitar estar ahí estar en algún lugar epistemológico creo que difícilmente nos vamos a librar de eso gracias si muchas gracias don Luis por su por su pregunta hay una cuestión muy interesante al respecto porque tenemos que tomar en cuenta que Paul Fajerabend Karl Popper Richard Rorty o sea personas que han empezado a cuestionar y a lanzar digamos los invisibles a cuestiones paradigmáticas a los paradigmas clásicos pues bien lo han hecho y como plantea don Luis si han movido ahí las bases de los paradigmas pero también si bien es cierto solo presenté los dos clásicos la parte positivista y la parte naturalista también tenemos los paradigmas emergentes emancipatorios también tenemos el paradigma de la teoría crítica que de una u otra manera también nos ayudan a ver el mundo de distinta manera entonces creo don Luis que como bien lo planteaba Luis Paulino si la cuestión del paradigma lamentablemente no nos lo podemos quitar de encima estamos encasillados y ahí nacimos y ahí fuimos creados y creados es una cuestión ya mental que el investigador pues aunque no lo quiera reconocer el sesgo ahí lo tiene sin embargo creo que la apertura está en reconocer la existencia de otros y sobre todo el no ser tan rígido verdad sino más bien al contrario desde mi posición desde donde yo fui educado creado formado pues tener presente que existen otros y que perfectamente yo podría utilizar para realizar mi investigación si buenos días también sumarme al reconocimiento y al agradecimiento que ya se ha manifestado por la organización de este espacio me parece que es un ejemplo de lo que podemos hacer acá en la UNED ya que estamos entre gente UNED verdad y creo que al interno pues es importante valorar lo que somos y lo que podemos hacer sin que eso implique renunciar digamos a los aportes externos verdad a nuestra universidad pero si me llama mucho la atención el hecho verdad de que se puedan desarrollar este tipo de espacios verdad entre nosotros y realmente hacerlo con gran calidad como hasta el momento pues se ha desarrollado este encuentro mi pregunta era para el compañero Carlos básicamente por el tema al que se refirió Carlos en su presentación sobre el ser racionalista positivista que hay verdad y que al final de cuentas termina reflejándose al momento de desarrollar una investigación desde el paradigma naturalista verdad y el enfoque cualitativo en concreto Carlos si pudieras no sé referirte un poco más en detalle a modelos o esquemas alternativos que desde la perspectiva o del enfoque cualitativo digamos este se proponen para que tal vez la investigación tenga esa perspectiva verdad más naturalista y no capitule digamoslo así a esos esquemas o a la rigidez esa del modelo del enfoque más cuantitativo contra el paradigma este positivista hay un ejemplo don Cristian muy interesante respecto a la cuestión esta que usted plantea si no me equivoco es de de Lincoln y ella lo plantea de esta manera ella está haciendo una investigación en los Estados Unidos y va a una casa donde le invitan al cafecito verdad y cuando le sirven el cafecito y los bocadillos pues ella se da cuenta que la salchicha que le están sirviendo le hace falta las puntas a la salchicha verdad entonces se extraña de ver que a la salchicha le faltan los extremos y pues le pregunta a la señora que por qué la salchicha no tiene las puntas la señora le dice ah yo no sé yo eso yo lo aprendí de mi mamá entonces este está la mamá ahí y entonces va y le pregunta a la señora cuál fue la razón verdad cuénteme por qué su hija le quita la punta de las salchichas y la cuestión pues ah yo no sé le dice la señora yo lo aprendí lo aprendí de mi mamá gracias a Dios estaba la abuela gracias a Dios estaba la abuela entonces se fue y le preguntaron a la abuela cuál era la razón por la cual le cortaba la punta de las salchichas entonces la abuela le respondió algo que realmente solo don Cristian en una investigación estando usted dentro sumergido completamente abierto a lo que la realidad le puede plantear podría haber haberse suscitado lo que ella descubrió le dice la abuela ah mi hijita le dice es que resulta que durante la gran depresión en los Estados Unidos años 30 nosotros éramos tan pobres que mi esposo lo que más llevaba a la casa eran salchichas pero resulta que éramos tan pobres tan pobres que lo que yo tenía para el calentadorcito era una ollita pequeñita entonces no cabía la salchicha yo tenía que cortarle la punta a la salchicha para que la salchicha entrara y entonces poder calentar entonces vean cuestiones así ¿por qué mi crítica a la cuestión de las investigaciones de ese tipo cuando caemos en la cuestión superestructurada de la investigación positivista? porque realmente si nosotros estamos pretendiendo como lo dije yo llegar a interpretar para comprender una realidad lo más probable es que se encuadre ese sesgo positivista nuestro así tan que nos encuadre nos hace ver el mundo de una manera determinada nos haga perder la vista de que hay cosas que son distintas y que responden a otras realidades completamente entonces por eso es que algunos conocedores de la metodología de investigación cualitativa de hecho ni siquiera plantean o le dicen al investigador entre a la realidad con un problema no, no ni siquiera le dicen eso le incitan y le invitan a que vaya a vagabundear le llaman vagabunde vaya métase en esa realidad no llegue con nada ahí preconcebido porque somos especialistas en llegar con hipótesis verdad y perjuicios ahí al hombro entonces recomiendan vaya vagabunde métase ahí sumérjase trate de empezar a descubrir que es lo que usted quiere investigar note que eso rompe con lo clásico que tenemos prácticamente nosotros en nuestra cabeza verdad necesito el problema necesito plantearme los objetivos tal vez tenga hasta una hipótesis no cuando ya de entrada no más pues estamos perdiendo toda la perspectiva de algo que nosotros llamamos naturalista cualitativo entonces mi crítica va hacia eso que muchas veces planteamos investigaciones con un enfoque naturalista cualitativo y caemos cuadradamente en el sesgo por una no tanto por nuestra formación sino por nuestra deformación académica si un estaje con respecto a lo que dice Carlos también nos queda la experiencia de que siempre hacemos las cosas de determinada manera porque otro las hizo así y nunca nos cuestionamos verdad eso pasó con la hija y la nieta seguían cortando las puntas de las salchichas y no se preguntaban por qué verdad entonces ese detalle creo que es importante porque lo trasladamos a la vida personal y a la vida profesional y también a la vida laboral también sí bueno primero que todo felicitar a los diferentes expositores por los temas a raíz de una experiencia pues personal yo quería derivar de esta experiencia en una pregunta para don Carlos hablando un poco y relacionándome a veces con alguna gente de letras ellos pues se habla mucho del deconstructivismo entonces son mañas que a veces uno les transmite a los estudiantes yo pues tengo a cargo una persona una tutoría de un trabajo final de grabación y yo le dije a esta alumna bueno trate usted de darle a su trabajo un enfoque deconstructivista entonces la pregunta sería ¿dónde podemos poner el deconstructivismo dentro del paradigma naturalista o dentro del paradigma positivista o si es un tema aparte? Muchas gracias Muy buena pregunta la parte de ¿quién la hizo? perdón muy bien compañero veámoslo así en el paradigma naturalista en los diferentes tipos de investigación está la teoría fundamental o el análisis de contenido por ejemplo veámoslo así para el que realiza una investigación desde la teoría fundamental que va a crear teoría lo primero que tiene que hacer es deconstruir ¿de acuerdo? quien está en análisis de contenido está haciendo un estudio hermenéutico o una cuestión clásica digamos siguiendo a Julieta y Dar o cualquiera de otros de los que han planteado lo que es análisis de contenido frente a otros también hay una deconstrucción también tenemos que deconstruir porque si no el sesgo mío entra en acción ¿verdad? toda la ideología mía entra en acción creo que eso es lo más difícil la cuestión de la deconstrucción y sobre todo hacer no hacer a un lado Carlos Solate ¿verdad? hacerlo a un lado y que el discurso sea transparente y me diga a mí lo que tiene que decirme ¿verdad? yo pueda trabajarlo con él sin necesidad de que mi carga ideológica y todo lo que es mi formación ¿verdad? intervenga intervenga ahí ese es el rollito que al menos yo tengo este comité doctoral en este momento justicia social y equidad en América Latina es del pensamiento teológico de tres autores entonces claro o sea perfectamente yo podría llegar desde mi ideología e interpretarlo ¿no? y decir eso es lo que ha planteado puntualmente su pregunta se responde así está en una perspectiva naturalista yo creo que tal vez ahí yo vería la cuestión de la deconstrucción como una herramienta dentro de un tipo de investigación yo recomendaría que se fijara ahí podría ser teoría fundamentada el tipo de investigación o podría ser un análisis hermenéutico o análisis de contenido ¿bien? las dos últimas consultas bien, buenos días mi nombre es Francisco Herrera y bueno para los que no tengo el placer de conocer coordino el programa de gestión turística sostenible me gustaría tal vez apuntar algunas cosas y dejarnos como agenda una parte de la que don Paulino nos planteaba y me parece que en el ejercicio general de la universidad y particular de la escuela el tema de la transdisciplinaridad está pendiente sobre todo porque es frecuente que nosotros hagamos no transdisciplinaridad es decir que permitamos que todas las disciplinas atraviesen algo ocurre muy frecuente con psicología con turismo con educación sino que más bien lo que hacemos es que nos aferramos a la disciplina desde la que venimos y apenas permitimos que eso esté un poquito untado en la disciplina a la que le queremos aplicar entonces me parece que sería muy muy enriquecedor que en algún momento pudiéramos darnos un espacio como este que me parece muy enriquecedor para que pudiéramos ver cómo construir transdisciplinaridad a lo largo de un ejercicio tan enriquecedor como es el aprendizaje a la distancia y tal vez el otro elemento interesante que me gustaría subrayar es el hecho de que muy bien Rosario lo planteaba también tomando una palabra que nos decía muy fuertemente al principio Paulino el término de la condición bastarda de las ciencias sociales es que de repente no sé se presiente de que la investigación está entrando de nuevo en una condición bastarda y cuando nos hablan de investigación en ciencias sociales de alguna forma nos están colocando de nuevo en camisas de fuerza entonces ahora la forma de la investigación tiene que ser A, B, C con A, con Che y con C y en ciencias sociales eso no es válido porque en ciencias sociales la expresión es muy enriquecedora ninguno de nosotros puede cuestionar las profundas investigaciones que hace Humberto Eco pero lo que nosotros recibimos no es la investigación sino el producto final cualquier novela de Humberto Eco nos hace profundamente pensar nos hace profundamente transformarnos igual cualquier idea que nos entrega como en el cerrado en sus canciones que no son el resultado de un hígado sino de un proceso profundo de investigación de una persona como Serrat que tiene dos doctorados en la disciplina que maneja que es las lenguas o las letras entonces aquí también un poco que no nos que no caigamos en que la investigación ahora solo debe ser abordada y presentada como porque estaríamos dejando de lado ese enriquecimiento a través del cual las ciencias sociales a lo largo de la historia de la humanidad en donde están se ha expresado es un pensamiento que me gustaría dejar para que no caigamos en que de repente ahora todo tiene que tener A, B y C porque si no y donde está la poesía porque si no y donde está la literatura o la pintura o el simple hecho de poner un grafiti por ahí dejando un mensaje político del gran trasfondo que nos hace pensar meditar y mover todas las cosas por dentro gracias gracias buenos días y felicitarlos por el espacio que nos han dado mi nombre es Roxy Calderón y trabajo coordenando los que serían TFG las tesis en la carrera de inglés un poco como desde la práctica quería referirme a una palabra que me hace ruido que es el hecho de que podemos caer en el desorden ante la consulta del compañero de la investigación mixta teniendo claro que don Carlos nos ha hablado hoy de los paradigmas que ha sido como el énfasis que él nos hace hay un tercer paradigma que yo creo que es importante que lo analicemos el socio crítico por donde vamos y cayendo un poco a los enfoques creo que cuando a los estudiantes se les se les se les guía porque estamos en un proceso que en un año sería muy rico aquí en paréntesis hacer lo que nos sugería el compañero don Carlos no, no nos sugiere eso es lo que deberíamos hacer en investigación ir a vagabundear un rato para ver que encontramos al campo y ahí decidir realmente por donde vamos y como lo hacemos en la práctica nosotros como TFG no podemos mandar al estudiante a vagabundear un rato ¿por qué? porque tenemos unos tiempos tan claros y tan establecidos que tenemos que decirle aquí empezando ya el semestre inició la semana pasada desde esa perspectiva es importante que nosotros como dirigiendo esos trabajos de investigación tengamos siempre claro consultarle al estudiante el qué el por qué y el para qué lo va a hacer yo creo que eso siempre nos ayudaría a abordar de alguna manera ese paradigma ese enfoque y en la parte práctica a recolectar los datos como se debe ese desorden del mixto yo considero que no es un desorden en el sentido en que si usted para contestar esto se dice ¿qué quiero? ¿cómo lo logro? si ese cómo me dice a mí use una escala cerrada porque voy a ver una actitud o un comportamiento ante algo el estudiante puede hacerlo pero si para triangular esa información yo necesito interpretar algo y ir más allá es solamente guiar al estudiante que es que no voy a usar una entrevista por utilizarla si esa entrevista es una entrevista profunda ¿qué es una entrevista profunda? y ya lo sé en eso a veces el estudiante dice que quiere hacer un trabajo cualitativo porque hizo cuatro entrevistas o sea una entrevista en profundidad no me implica a mí ir a hacer una entrevista con preguntas abiertas una entrevista en profundidad me significa a mí ir al campo más de una vez con ese informante entonces tener mucho cuidado que el instrumento no necesariamente se convierte en un desorden cuando es cerrado y es abierto o sea cero para decir algo estadístico o algo numérico pero lo abro para interpretar entonces creo que hay mucha literatura que nos tira a diferentes paradigmas bajando después al enfoque y las técnicas al final yo creo que desde una línea muy práctica y viendo a los estudiantes las técnicas son las que yo como encargado de TFG tengo que tener un cuidado fundamental si el estudiante me dice voy a usar el cuestionario porque según fulano tal es esto sirve para esto y a mí me va a funcionar para recolectar esto yo creo que ya el estudiante de alguna manera nos está explicando cuál es su enfoque cuál es su paradigma si el estudiante no es capaz de explicar por qué uso yo en mi trabajo un cuestionario cerrado realmente no sabe qué paradigma ni qué enfoque está asumiendo en su trabajo de investigación bueno me parece que sería importante como clarificar un poco cuando yo hablé de desorden me refiero que muchas veces el estudiante o la estudiante no tiene claro que cuando hacemos un trabajo de un enfoque mixto lo vamos haciendo por etapas nos revolvemos porque ciertamente como usted dice el por qué el para qué y el cómo es trascendental es importante también organizar la investigación de manera que tenga una secuencia lógica ¿verdad? el posicionamiento epistemológico es importantísimo y muchísimas veces el estudiantado no lo tiene claro nosotros y nosotras como profesores y profesoras o como tutoras de esos procesos debemos de tenerlo muy claro para guiar al estudiante hace un tiempo recibí unas estudiantes que venían trabajando con una investigación que aparentemente tenía un enfoque mixto cuando se empieza empiezo yo a revisar porque yo las les tomé me las asignaron ya cuando ellas habían venido haciendo un proceso previo y leyendo y revisando el instrumento que ellas plantearon y la forma como recogieron los datos hacía ver que realmente era un enfoque cuantitativo y no cualitativo ellas pensaban que era mixto porque incluyeron algunas preguntas abiertas y no necesariamente a veces hacemos una relación directa y decimos las preguntas abiertas son del enfoque cualitativo y las preguntas cerradas son del enfoque cuantitativo y no necesariamente la manera como nosotros lo estructuremos es la clave por eso es claro el posicionamiento entonces a la hora que yo me referí a un desorden es al sentido que no existe muchísimas veces un diseño claro y ese posicionamiento paradigmático para poder hacer el planteamiento desde un enfoque mixto ¿verdad? teniendo muy claro que lo podemos ir planteando por etapas no revolvemos una cosa con la otra entonces podríamos decidir que en una primera etapa lo vamos a hacer desde un enfoque cuantitativo y una segunda etapa de un enfoque cualitativo o viceversa pero que exista esa claridad paradigmática gracias no sé si don Carlos quiere referirse al respecto nada más podría añadir que así como lo planteaba don Francisco Herrera creo que debemos como académicos empezar a estudiar empezar a estudiar los paradigmas en una reunión que estuve hace poco un compañero planteaba así vehementemente la desaparición de los paradigmas de la investigación científica con su flamante doctorado de Europa y toda la cuestión pues planteaba la cuestión de esa manera y simple y sencillamente Carlos deja de hablar de positivismo Carlos deja de hablar de naturalismo Carlos deja de hablar de teoría crítica Carlos deja de hablar de paradigmas de emancipación y toda la cuestión bueno y será que todavía estoy algo como se llama atrasado y obsoleto con la cuestión puesto que yo veo que si con costos manejamos uno si con costos apenas empezamos a conocer uno y empezar a conocerlo digo yo como se debe ser pues como lo plantea Roxy muy bien yo creo que deberíamos empezar entonces a estudiar los otros también y ver que aristas que cuestiones nos ofrecen y pues lógicamente ir madurando nosotros en esa perspectiva lo que yo sí sé colegas compañeros compañeras es que realmente la cuestión del paradigma y el enfoque y toda esa cuestión seguirá con el ser humano que es parte ya ahí de su psique ahí está establecido y el quitárselo y el desaparecerlo y como plantean algunos que es cierto yo no no amanecí hoy en la mañana y dije hoy voy a ir naturalista cualitativo a a la actividad no esa escogencia paradigmática no se da fui creado fui creado en esa cuestión y ahí estoy punto y entonces lo que nos queda siguiendo la recomendación de un francisco es no encasillarnos no superestructurarnos sino más bien pues empezar a estudiar otras perspectivas otras formas de cómo perfectamente se puede hacer el conocimiento gestar el conocimiento y pues dar respuesta a los problemas que como sociedad tenemos bien le agradecemos a don Carlos a doña Paola y a don Luis Paulino su participación en esta primera etapa de este encuentro ahora los vamos a invitar a disfrutar de un almuerzo y regresamos a la una de la tarde con la segunda etapa buen provecho aplausos 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 ¿sí? ¿sí? ¿un poco más? ¿qué queda? ¿un poco más? ¿un poco más? así que ¿se sentía? ¿se sentía? Gracias. 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 Gracias.